La patria, se abre la sesión. Señora secretaria, cuenta. Señor presidente, la cuenta es la siguiente. Hay un oficio del ministro de Bienes Nacionales, señor Julio Isamir, con el cual informa las variaciones e incrementos del sistema nacional de áreas silvestres protegidas, detalladas por regiones, en cumplimiento a la albosa presupuestaria del ministerio correspondiente a este año. Después, hay un oficio del director ejecutivo del Servicio de Valoración Ambiental, don Hernán Brijes, que contesta un oficio enviado a nombre de la comisión, informando los procesos de participación ciudadana, detalladas por región, que fueron suspendidos en virtud de la resolución de esa dirección. Después, hay tres solicitudes de entidades para participar en este proyecto de ley sobre cambio climático, que son el Consejo Minero, que lo ha pedido dos veces, también la Sociedad de Fomento Fabril, la FOPOFA, y finalmente la Asociación Interamericana de Defensa del Medio Ambiente, que ya se reúne a diversas energías vinculadas a la protección medioambiental. Eso es, presidente, la cuenta de hoy. Senadores, si me piden la palabra ahí, que no los veo a todos. Sí. ¿Sí? Yo tampoco los veo a todos. Ahí los tengo a todos. ¿Alguna referencia sobre la cuenta? ¿No? Respecto de las tres organizaciones que piden poder asistir, nosotros vamos a asegurarle la concurrencia a todos. Yo lo que pediría ahí, Magdalena, trabajar con el equipo de la Secretaría, cómo los vamos ordenando. Nosotros no queremos tener más de tres invitados por sesión porque se extiende y se hace imposible la interacción. Tenemos un listado por todo. Correcto, por eso lo conversamos después fuera de la, por teléfono, para ir ordenándolos y también a los colegas Durán, a Provence, Jimena, todas las invitaciones. Lo importante es que los acotemos y los tengamos claramente dentro del mes de mayo para que no sea un mar sin orillas sobre esto. Así que habría sido en eso y lo importante también es poder distribuir, Magdalena, los oficios que nos han llegado y comunicarle a las organizaciones que les vamos a indicar una fecha para poder concurrir. Le damos la bienvenida a los invitados, a las invitadas que van a exponer hoy día. Les señalaba que lo ideal es poder ordenarnos un poquito en que acoten ustedes un poco su presentación para que sirva la retroalimentación y las preguntas. Además están disponibles las otras presentaciones y queremos hacer acá un acopio de información que nos permita tener elementos para la discusión del proyecto. Y antes de entrar a la orden del día, escuchar a nuestros expositores, yo quería pedir el acuerdo, llegó una denuncia bien grande que le tiene que haber ocurrido a ustedes también en los distintos lagos, en los distintos lugares de la coste. La construcción, nosotros somos Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, la construcción no autorizada de defensas fluviales, de atracaderos, de muelles, de playas privadas. Aquí en el lago Ranco hay una denuncia bien fuerte que se viene a sumar a lo que ocurrió el verano pasado con alguien que se había tomado una playa privada. Entonces, me gustaría que pudiéramos acordar que en la próxima sesión, en 20 minutos al comienzo, citar al Ministro de Bienes Nacionales y al Director del Territorio Marítimo para que aclaren de esta situación. Yo creo que aquí tenemos una legislación que tenemos que modificar porque los lagos, los ríos y los bordes fluviales en general están siendo hoy día muy intervenidos medioambientalmente y desde el punto de vista de prohibiendo los accesos y destruyendo el medioambiente. Entonces, les pediría que en la próxima sesión tuviéramos 20 minutos y se acordara la citación tanto del Ministro de Bienes Nacionales como del Director del Territorio Marítimo para poder hacerlo. Partiríamos con eso en la próxima sesión. De acuerdo. Perfecto. Y saludando a nuestros invitados, no sé si Magdalena se había puesto de acuerdo un poco en el orden que quien expone primero, o si alguien tiene algún inconveniente de tiempo encantado. ¿Usted, secretaria, si me ayuda? No, yo creo que casi como por orden de antigüedad. Primero a la guía, después... No, después la primera ministra. ¿De antigüedad en el cargo? De antigüedad en el cargo. Ella fue la primera ministra del medioambiente, después el exministro Daniel y el exministro Marcelo Mena, yo creo. Al menos que alguien tenga apuro, no sé, ninguno me lo ha manifestado. Perfecto. Me parece un buen criterio y partiríamos con... Ah, no había visto a Pablo que estaba ahí, que estaba ahora en la pantalla. Sin más preámbulos, tiene la palabra la exministra Analia Uriar. Muchas gracias, senador y presidente de la comisión. Yo envié una presentación en PowerPoint que ya fue probada para poder compartirla y así poder ir pasándola junto con la intervención. Le pido por favor a Magdalena si me ayuda con ese aspecto. La sala de apoyo te va a ayudar con él. Sí, es que no sé... Yo voy a poner la presentación. Deme un segundo, por favor. Sí. Ahí está Carolina. Muchas gracias, Carolina. Del ministerio, ¿quién está siguiéndonos? No lo alcanzo a ver acá. Está Robert, ahí está. Perfecto. Buenas tardes, presidente. Efectivamente, desde el ministerio está conectado también Pedro Pablo Rossi, asesor de la ministra, asesor legislativo, y la ministra debe estar en alguna emergencia, por eso todavía no está presente ahí en la pantalla. Sí. Perfecto. Aquí el ministerio me mete, su primer presidente. El ministerio no lo ve usted. Acá. No, lejos. Perfecto. Aquí ya tenemos la presentación. Analia tiene la palabra y ya lo tenemos en la pantalla. Sí. Muchas gracias. Y saludar además a todos los senadores e integrantes de la comisión, y desde luego a mis colegas exministros, y a las personas que nos están acompañando de apoyo del Senado, los representantes del ministerio, y a Magdalena, por supuesto, que tanto tiempo ya nos ha tocado compartir en distintas sesiones. Pedirle, Carolina, tal vez que yo le indico cuando cambiamos de lámina, o lo vas haciendo tú, Carolina, según lo que vas escuchando. Carolina. Ya, bueno. No quisiera ahondar demasiado en lo que ustedes están viendo, porque sabemos que hoy día tenemos una exigencia que se relaciona directamente con la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero. La siguiente, por favor. Me temo que... Un segundito, por favor, porque tengo la impresión... Sí. Ahí... Ya estamos. Un segundito, por favor, para... Estos son los ajustes de los nuevos tiempos. Entonces, quisiera decir que hemos identificado como clave del problema el aumento de la concentración de estos gases de efecto invernadero en la atmósfera y sus consecuencias sobre los ecosistemas de la humanidad, que es este fenómeno del cambio climático que nos lleva a esta exigencia que es la de la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero. El mensaje del proyecto de ley que nos convoca hoy día como análisis y como las observaciones que podamos efectuar para hacer aportes desde nuestra visión al tema del cambio climático son las siguientes. El mensaje del Ejecutivo identifica como problemas o deficiencias en la gestión climática la falta de políticas de largo plazo, la falta de una institucionalidad clara que actúe coordinada y articuladamente para hacerse cargo de este problema que es transversal y multidisciplinario, cuestión que desde luego compartimos, la falta de nitidez sobre facultades y obligaciones de los diversos órganos de la administración, lo que nos lleva nuevamente a los temas de la institucionalidad y la carencia de instrumentos de gestión del cambio climático vinculantes. En consecuencia, el mensaje nos dice se hace imprescindible contar con una ley marco que regule la institucionalidad del cambio climático y los instrumentos que permitan hacer la gestión del mismo. Es decir, tenemos por un lado la institucionalidad, por otros instrumentos para poder dar respuesta a este desafío que es llegar finalmente al año 2050 a la meta de carbono-neutralidad para Chile. Y dice además este proyecto de ley que el objetivo tiene por objeto asignar responsabilidades para la implementación de las medidas de mitigación y adaptación. O sea, agregamos a este cuadro de presentación primero del Ejecutivo institucionalidad por un lado, que debe cambiar, que debe formularse de alguna manera, instrumentos nuevos para alcanzar la meta de carbono-neutralidad implementando planes de adaptación y mitigación. O sea, en resumen, según el proyecto de ley de cambio climático que ha presentado el Ejecutivo, la solución para alcanzar esta meta final de la carbono-neutralidad sería contar con institucionalidad, instrumentos y gestión. Y es aquí donde yo identifico una debilidad en el proyecto que quisiera compartir con la Comisión del Senado del Medio Ambiente porque en esta tríada que propone el gobierno, es decir, institucionalidad, instrumentos y finalmente esta gestión, no se resuelve una cuestión que es básica. Y es que nuestro ordenamiento jurídico tiene que dar cuenta de la priorización que tiene el combate al cambio climático en emergencia climática como hoy nos encontramos. Y en consecuencia, el proyecto debe avanzar en una fórmula que garantice que el cambio climático es el eje de política pública sobre el cual se ordena la acción del Estado. Si no tenemos, desde mi perspectiva, este enfoque de priorización y de eje transversal de política pública al cambio climático, tenemos una debilidad en la formulación de la respuesta institucional que vamos a consignar en el proyecto de ley sometido a nuestra consideración para opinar y a vuestra decisión como legisladores. Desde mi punto de vista, el principal componente de política de cambio climático es, primero, la convicción de urgencia. Segundo, un compromiso nacional con el cambio climático como eje de política transversal sectorial. Y una voluntad política que se exprese en una institucionalidad que priorice el cambio climático. Y eso no está reflejado, no es lo que vemos en el proyecto de ley que tiene elementos muy significativos e importantes para enfrentar la lucha por el cambio climático. Pero, si no contiene esta convicción de urgencia, este compromiso nacional como eje de política transversal para la acción del Estado, y esta voluntad política que priorice el combate, vamos a tener una debilidad y nos vamos a encontrar en el corto, mediano y largo plazo con una deficitaria gestión en medio ambiente. ¿Por qué necesitamos fijar estos anclajes de convicción y de eje orientador de la política del cambio climático? Primero, porque casualmente nos encuentra hoy día esta situación en una pandemia donde hay una ciudadanía que pretende reflejar la imagen que está en la presentación, donde esta ciudadanía se pregunta ¿estamos en emergencia climática? Se pregunta ¿cuáles serán los criterios que primarán entonces para ordenar la gestión del Estado? Porque estamos en pandemia, porque tenemos el cambio climático, y se pregunta ¿cómo entonces podríamos transparentar el mecanismo de adopción de decisiones? porque finalmente una sospecha ciudadana que se nos ha venido expresando en los últimos años en nuestro país es ¿cómo se toman las decisiones? ¿Qué es lo que se prioriza? ¿Es solo la economía? ¿Es la economía con los sectores productivos? ¿Cuál es ese mecanismo de adopción de decisiones? Y finalmente la ciudadanía dice ¿o es solo la economía? Entonces creemos que si estamos hablando del combate al cambio climático en emergencia climática y hay una voluntad del Ejecutivo de abordar en forma eficiente y eficaz la lucha contra el cambio climático, entonces se va a hacer necesario lo que mostramos en esta lámina. Es decir, requerimos un diseño, un diseño en la formulación de este proyecto que refleje la priorización del cambio climático. Requerimos una máxima jerarquía institucional para el cambio climático. Requerimos decisiones institucionales de Estado, no de gobierno, de Estado. En esto hemos escuchado muchísimas veces que no se quiere que hayan políticas que sean del gobierno de turno, sino que sean transversales al camino que desarrolla el país en cuanto a las autoridades democráticamente elegidas. Requerimos también descentralización fuertemente arraigada en el diseño del proyecto y una descentralización que vaya acompañada además de participación ciudadana y que naturalmente refleje nuestros nuevos organigramas institucionales, como por ejemplo es la elección prontamente de gobernadores regionales. Y por último, se requiere que haya mecanismos de rendición de cuentas públicos masivos a través de sistemas de comunicación de masas masivos. Y para ir entrando derechamente en los temas y reservar para la conversación después la profundización de lo que voy a proponer, las propuestas desde mi punto de vista institucionales que son claves son, primero que existan decisiones de carácter anual climáticas en el más alto nivel y que constituyan políticas de Estado. Esta decisión, la decisión de cuáles van a ser nuestras estrategias de largo plazo, cuáles van a ser nuestros planes, cuáles van a ser nuestras metas propiamente tales y cuáles van a ser nuestras contribuciones nacionales determinadas en cumplimiento del Acuerdo de París, son decisiones que finalmente debe adoptar y responsabilizarse de ellas el Presidente de la República, pero con informe previo y en audiencias públicas que sean transmitidas directamente por los presidentes o presidentas de la Comisión de Medio Ambiente del Senado y de la Cámara de Diputados, donde también haya una reunión con el Presidente o Presidenta de la Corte Suprema, con el Comité Científico Asesor y, muy importante, con un Comité Ciudadanos de Cambio Climático de nivel nacional y regional, que no existe en la formulación que presenta el proyecto de cambio climático, sino que lo cambia por otra figura que vamos a ver en un segundo más. La siguiente propuesta institucional que he asignado con el número dos es la creación de un organismo autónomo, superintendencia o banco, encargado de la contabilidad, la auditoría, la fiscalización y la certificación de las emisiones y la auditoría de los presupuestos climáticos y de las contribuciones nacionales determinadas en cumplimiento del Acuerdo de París. Este organismo, anoto ahí, identificó las competencias que hoy día trae el proyecto entregada al Ministerio de Medio Ambiente y que deberían ser entregadas en cambio a este organismo autónomo. En tercer lugar, si queremos verdaderamente dar un realce, una priorización y una visibilización y rendición de cuenta a la política y a la gestión del cambio climático que estemos haciendo como país, es necesario incluir por ley como obligación para la cuenta pública anual del Estado Administrativo y Político de la Nación, es decir, la cuenta pública que hace todos los años el presidente, ahora los días primeros de junio, antes los primeros de mayo, la gestión del cambio climático. Entonces, debería incluirse una cápita especial en la cuenta pública de la Nación sobre cambio climático establecida esta obligación por ley. En cuarto lugar, una cuestión que considero imprescindible es incluir al Ministerio de Desarrollo Social entre las autoridades sectoriales que tienen competencia en cambio climático. Hoy día, el Ministerio de Desarrollo Social forma parte del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, pero no está identificado en el artículo 16 de este proyecto de ley para efectos de concurrir a la elaboración y formación de decisión sobre lo que vamos a hacer en cambio climático al Ministerio de Desarrollo Social. Cuestión que me parece extraordinariamente preocupante si estamos pensando que muchos de los instrumentos de gestión pensados para llevar adelante la gestión de cambio climático contienen un análisis de costo-efectividad para determinar las magnitudes, las envergaduras, las dimensiones de las medidas que vamos a tomar. Es necesario que esos análisis incluyan también los aspectos de vulnerabilidad y cómo el cambio climático impacta en sectores vulnerables y también relaciones de rentabilidad social respecto a determinadas adopción de decisiones que son importantes para el efecto de la lucha contra el cambio climático y la protección de sectores vulnerables. En quinto lugar, una cuestión que me parece clave si se quiere mantener una cierta coherencia respecto de nuestra actual orgánica institucional administrativa regional es que los planes de acción de cambio climático de nivel regional deben ser aprobados no por el delegado presidencial respectivo sino por el gobernador y el ejecutivo de nivel regional que hoy día existirá de acuerdo a la nueva ley de elecciones de autoridades regionales es decir no se entiende que se entregue esta adopción de esta decisión en el nivel regional a un delegado presidencial en circunstancias que tenemos una autoridad de carácter regional elegida democráticamente y que tiene un cuerpo ejecutivo con el cual desarrollar esta evaluación y esta acción y estamos hablando de la aprobación no estamos hablando de la elaboración cuyo aspecto técnico puede perfectamente desarrollar el ministerio de medio ambiente estamos hablando de la aprobación por otro lado en sexto lugar a propósito de la propuesta de carácter institucional quisiera señalar que extraña la alteración del rol institucional del ministerio de hacienda al hacerle hoy día en este proyecto de ley firmar los decretos que establezcan normas que son de carácter reglamentaria por eso la firma el decreto en relación a toda la normativa que acompaña la gestión del cambio climático realmente no hay razón que lo justifique ello no ocurre en la ley 19.300 porque al dictarse normas de emisión por ejemplo el ministerio de hacienda no firma ese decreto creemos que debe crearse por último en el orden institucional un comité ciudadano por el cambio climático de nivel nacional y regional hoy día este proyecto de ley contempla en su artículo 19 que será el consejo consultivo que está contenido en la ley 19.300 que es un consejo consultivo que tiene dos representantes por área de acción académicos miembros de ONG miembros del empresariado de los trabajadores y un representante del ejecutivo también y de los centros de estudio independiente quienes expresan su opinión al comité de ministros para el consejo de ministros para la sustentabilidad y el cambio climático respecto de normativas y políticas ambientales no se ve la razón por la cual no se amplíe el marco de participación ciudadana en un tema como el cambio climático y se lo pretenda restringir a un organismo que hace años nos acompaña nuestra institucionalidad pero que nos da cuenta del interés masivo que tiene por ejemplo la juventud o sectores que se interesan auténtica y legítimamente por el tema medioambiental de participar en la formación de la voluntad de las decisiones que se toman respecto al cambio climático en consecuencia la participación ciudadana además de las consultas públicas y otras instancias de convocatoria debería a mi juicio verse reflejada la constitución de comités ciudadanos por el cambio climático de carácter permanente y cuya conformación materialice la representación ciudadana representación ciudadana distinta del comité científico asesor que tiene otra conformación aquí hablamos exclusivamente del mundo social que tiene un interés por participar en los temas medioambientales hasta ahí lo que quisiera presentar como a mi juicio las debilidades y la forma en que veo como estas debilidades de carácter institucional pueden ser abordadas o resueltas en este proyecto de ley para poner una palabra de resumen digamos creo que la voluntad política de priorización y de mayor nivel jerárquico al tema cambio climático no está hoy día garantizado en el diseño del proyecto de ley como lo conocemos en consecuencia a mi juicio faltaría abordar estos temas que los podemos naturalmente profundizar en un momento más ahora quisiera mencionar algunas propuestas que están orientadas a la gestión institucional en primer lugar el reporte de acción nacional del cambio climático a mi juicio debe ser anual el proyecto contempla un reporte de la acción nacional del cambio climático cada cuatro años desde luego esto nos parece inconsistente con la existencia de presupuestos y medidas la implementación de las medidas debe ser monitoreada y reportada anualmente para lograr una oportuna corrección si es que hubiere una una desviación cada cuatro años permítanme decirles hemos sido autoridades con mis colegas que están acá presentes en esta audiencia ustedes tienen una vasta trayectoria en conocimiento de la gestión o ejercicio de la gestión cuatro años es un periodo presidencial completo un reporte de acción nacional del cambio climático no puede tener una un lapso de presentación de esa magnitud necesariamente debe ser un reporte de acción nacional del cambio climático anual permítanme decirles que en la ley de medio ambiente está contemplada la exigencia de que se presente un informe del estado de medio ambiente ese informe del estado de medio ambiente se presenta en forma anual en el nivel nacional y regional y los cuatro años exclusivamente se imponen para presentarlo incluso a nivel comunal es decir se entiende que tiene que haber por lo menos una visión panorámica de carácter anual a nivel nacional y regional lo misma la misma razón la misma disposición debería regir respecto del reporte de acción nacional del cambio climático que debería ser necesariamente de carácter anual más aún considerando la dinámica del cambio climático quisiera referirme particularmente al tema agua como bien sabemos el agua tiene tres dimensiones distintas por una parte de provisión para las poblaciones acceso y saneamiento al agua potable cuestión que constituye un derecho humano estamos todos de acuerdo en eso en segundo lugar hay otra dimensión permanentemente invisibilizada que es que el agua sostiene los ecosistemas y en tercer lugar un aspecto importante es que el agua también es un insumo para las actividades económicas agricultura minería industria etcétera el plan sectorial de adaptación en el artículo 9 contempla que sea el ministerio de obras públicas quien se haga cargo de todo el tratamiento de el agua de los recursos hídricos en esta en este proyecto de ley de cambio climático eso constituye una inconsistencia que no da cuenta primero de la dimensión del agua como un componente esencial para los ecosistemas es decir como componente ecosistémico tampoco de la competencia del ministerio de medio ambiente que en el artículo 69 de la ley 19.300 establece expresa y determinadamente que el ministerio tiene competencia respecto de los recursos hídricos es una inconsistencia con estas dimensiones del agua como decía en estos tres aspectos porque no toma en cuenta el aspecto ecosistémico y en consecuencia cualquier propuesta respecto a un plan sectorial de adaptación que tenga relación con recursos hídricos debiera garantizarse que existiera ese equilibrio entre esas tres dimensiones como provisión de poblaciones acceso y saneamiento como componente que apunta al sostén de los ecosistemas como componente ecosistémico como un insumo para las actividades económicas cuando se trata de los instrumentos de gestión a nivel local local el proyecto en su artículo 12 establece la generación de los planes estratégicos de recursos hídricos en cuencas cuencas cuenca es la unidad territorial por excelencia para hacer la gestión ambiental y en este caso desconociendo aquello se le entrega al MOP a través de la dirección general de aguas toda la elaboración de ese proyecto de ese plan estratégico de recursos hídricos en cuencas al menos creemos al menos debiera elaborarse entre el MOP el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Medio Ambiente para garantizar la debida presencia y peso de la dimensión ecosistémica del recurso hídrico particularmente en la época de escasez hídrica exonerabilidad que tenemos como país al cambio climático el quinto en el mundo por cierto y reconocer esta competencia del Ministerio de Medio Ambiente piensen ustedes que cuando se modificó la ley ambiental en el año 2010 una de las reformas muy importantes es que la determinación del caudal ecológico porque antes de la modificación los caudales ecológicos pongo énfasis en el nombre ecológicos aquellos necesarios aquella cantidad necesaria para mantener y dar vida a ese ecosistema lo hacía exclusivamente el MOP eso se cambió porque entendimos como país que el Ministerio de Medio Ambiente tenía un rol que jugar en la visibilización y protección de la dimensión ecosistémica que tiene el agua y esto en este proyecto está siendo desconocido y se está borrando una historia respecto de la competencia del Ministerio de Medio Ambiente respecto de los recursos hídricos adicionalmente debo señalar que el reglamento sobre procedimiento de elaboración revisión y actualización de los planes estratégicos de recursos hídricos en Cuenca va a formalizarse mediante un decreto supremo ¿de quién? del Ministerio de Obras Públicas ignorándose la competencia del Ministerio de Medio Ambiente en recursos hídricos y en consecuencia reitero no garantizándose la dimensión ecosistémica del componente ambiental agua debo señalar adicionalmente tal como represento una observación respecto que un reporte cada cuatro años no es viable para hacer una buena gestión el que los planes estratégicos de recursos hídricos en Cuenca señala la ley que deberán actualizarse cada diez años diez años para un país que vive en medio de una sequía como no ha conocido anteriormente en su historia con los déficits que tenemos de agua disponible para las tres dimensiones que ya he señalado la dinámica del cambio climático requiere instrumentos que sean constantemente monitoreados que estén en revisión y que permitan su reformulación en plazos acordes con las realidades de carácter ambiental que se vive y en ese sentido diez años es un largo es un plazo realmente muy muy excesivo que no refleja en modo alguno la comprensión que hoy tenemos como país respecto de la magnitud de la crisis hídrica que enfrentamos y señalar que ya voy a ir cerrando que un tema importante y clave es una incoherencia que existe en esta ley porque mientras en el mensaje se señala de la participación ciudadana que se le reconoce la importancia que tiene la participación ciudadana el principio de transversalidad en la que se va a actuar la participación del sector privado la academia y la sociedad civil en la gestión del cambio climático la no suscripción aún del acuerdo de Escazú en este contexto indudablemente revela una inconsistencia entre el propósito declarado por este proyecto de ley y la no firma del acuerdo de Escazú que debemos señalar fue una iniciativa que nuestro país lideró en el cual logró aunar voluntades de muchísimos países que en definitiva suscribieron al acuerdo y nosotros no para decirle me disculpa lo coloquial quedamos como el capitán Araya los dejamos a todos embarcados y nosotros nos quedamos en la playa todavía no se entiende en el concierto internacional regional latinoamericano esta decisión adoptada por Chile y es algo de lo cual tenemos que dar explicaciones cada vez que tenemos intercambios con colegas o académicos de otros países muchísimas gracias señor presidente estimados senadores era eso lo que quería plantear como observaciones al proyecto de cambio climático hay otras de carácter más técnico que yo he visto que han sido abordados en otras instancias de manera que me las resto para no quitar tiempo a las otras exposiciones pero esto que dice al corazón del objetivo del fundamento de la lógica que hay detrás de una lucha contra el cambio climático me parece clave y central muchísimas gracias muy buenas ahí me escucha si me escuchan perfecto muy buenas tardes a todos y a todas senador por su intermedio a la senadora órdenes a los senadores presentes senador senador turana a la lía a marcelo a magdalena un gusto y un honor poder compartir con ustedes voy a compartir mi pantalla las observaciones que me merece este proyecto de ley ¿se ve la pantalla? en la media sí Paula la veo claramente perfecto como yo le dije voy a compartir con ustedes algunas observaciones comentarios a este proyecto de ley recientemente ingresado a trámite legislativo por mensaje del presidente y también el cumplimiento del programa de gobierno este es una cápita que está en el programa de gobierno quiero un segundo en virtud del tiempo de los quince minutos que nos asignaron quiero compartir con ustedes cuatro materias que me parecen esenciales y en su momento habrá oportunidad para referirse a otros temas que son más accesorios pero claramente en el proyecto de ley uno de cuatro materias definidas en títulos distintos en el proyecto de ley que me parece que es lo sustantivo lo primero los instrumentos de gestión del cambio climático definidos en artículo segundo las normas de emisión de gas efecto invernadero y certificados de reducción contenidos en el artículo en el título tercero la institucionalidad para el cambio climático en el título cuarto y mecanismo y lineamientos financieros para enfrentar el cambio climático estos senadores si me permiten son los elementos esenciales que contiene el proyecto de ley y que me voy a permitir compartir con ustedes en términos de instrumentos de la gestión del cambio climático quiero compartir con ustedes seis instrumentos que me parecen fundamentales y donde está la sustancia del proyecto de ley se establece tener una estrategia climática de largo plazo que yo diría que es fundamental y que de alguna manera responde a las carencias que tiene el Estado de Chile en abordar estos temas de carácter de largo plazo establece un presupuesto de emisiones para el periodo 2030 2050 la actual NDC que dio a conocer el gobierno de Chile establece ya este presupuesto de emisiones y establece presupuestos sectoriales de emisiones al año 2030 identificando los sectores de mayores emisiones en Chile y tercero contiene mecanismos de integración entre las políticas nacionales sectoriales y regionales de políticas que generen sinergia entre adaptación y mitigación debo decirles que esta estrategia climática de largo plazo no tiene un plazo asociado para generarla si vamos a integrar políticas nacionales sectoriales y regionales probablemente esta estrategia climática de largo plazo la vamos a poder conocer probablemente en un periodo bastante largo segundo la contribución nacional determinada que básicamente lo que contiene el proyecto de ley son los contenidos que ya están en el acuerdo de París y que es ley en Chile como se actualiza cada cinco años y esta vez si establece el proyecto de ley que se deberá dictar un reglamento para su elaboración y actualización las dos NDCs que ha presentado Chile obviamente no han tenido un reglamento que pueda consolidar la forma de poder dictar esta NDC tercero los planes sectoriales de mitigación de cambio climático que son siete planes y aquí yo quiero hacer un punto que a mí me parece de meridiana importancia los planes sectoriales de mitigación van a ser elaborados implementados y monitoreados por el ministerio sectorial respectivo es decir ya no es el ministerio del medio ambiente el que elabora implementa o monitorea el plan son los ministerios sectoriales respectivos contenidos en el artículo dieciséis por lo tanto creo que la elaboración y el monitoreo de planes sectoriales de mitigación otorgado a los ministerios sectoriales debilita la institucionalidad ambiental ustedes comprenderán que el ministerio de minería no sé cuánto incentivo tendrá en tener un plan de mitigación exigente para el sector minero o el ministerio de agricultura cuál es el incentivo tener un plan de mitigación exigente y ambicioso por ejemplo para el sector pecuario por lo tanto yo creo que acá el ministerio del medio ambiente tiene que tener un rol importante en la elaboración y el monitoreo probablemente la implementación va a nacer de los sectores respectivos pero no es concebible que sean los ministerios sectoriales los que laboren y monitoreen los planes sectoriales de mitigación lo mismo en los planes sectoriales de adaptación que son 10 planes los va a elaborar el ministerio respectivo está contenido en el artículo 8 nuevamente yo me pregunto cuál es el incentivo para tener planes exigentes en materia de adaptación para el sector minero para el sector forestal si es el propio servicio o es el propio ministerio del ramo quien lo elabora creo que es importante fortalecer el rol del ministerio del medio ambiente en esta materia y que elabore estos planes podrá tener la colaboración de uno o dos ministerios sectoriales pero la responsabilidad de elaborarlo a mi juicio y de monitorearlo tiene que ser del ministerio del medio ambiente planes regionales de acción climática y planes estratégicos de cuenca planes estratégicos de recursos hídricos en cada cuenca Chile tiene 101 cuenca por lo tanto si aquí contabilizamos los planes que se van a derivar de este proyecto de ley o de esta ley estamos hablando de más de 140 planes que van a depender de esta ley ninguno con plazo y probablemente es una carga bien bien relevante en poder elaborar estos documentos y en plan estratégico de cuenca para cada una de las cuencas siendo un plan estratégico de recursos hídricos en cuenca creo que es mejor dejarla a la discusión actualmente en trámite de las reformas del código de agua y que queden supeditados obviamente a la estrategia de adaptación y mitigación de recursos hídricos cuáles son algunas características comunes que yo veo a estos instrumentos que se detallan en el artículo en el título dos perdón se omite el sometimiento a evaluación ambiental estratégica de todos estos planes ninguno de estos planes se va a someter a evaluación ambiental estratégica que ha supeditado a una decisión del consejo de ministros para la sustentabilidad tal como hoy día está considerado en el artículo siete bis de la ley general de base del medio ambiente si tenemos un instrumento que se llama evaluación ambiental estratégica que define un proceso lo que yo espero es que el ministerio del medio ambiente haga uso de los instrumentos de gestión ambiental que hoy día están vigentes y que son importantes segundo como yo les dije no hay plazos asociados vamos a esperar a desarrollar estos 140 planes para tener una estrategia de cambio climático de largo plazo tercero se fija una meta de carbono neutralidad al año 2050 pero no se conocen los planes de mitigación que nos van a permitir llegar a esa meta y si esos planes de mitigación nos permiten cumplir esta meta al año 2040 o al año 2060 por lo tanto se fija una meta interesante que tiene ciertos atributos positivos pero se desconocen los planes sectoriales que además van a elaborar los propios ministerios sectoriales para poder cumplir esta meta que se fija por ley cuarto existe un poco comprensible doble control del ministerio de hacienda en muchos instrumentos que determina la ley quinto el informe financiero de la ley dice que en régimen va a contar con un presupuesto de 3400 millones de pesos pero dice explícitamente el informe financiero que solamente para la elaboración y actualización de planes no para la ejecución de las medidas que contengan los planes y sexto todos los planes sectoriales como yo les mencioné no los elabora el ministerio del medio ambiente lo elaboran los ministerios sectoriales y yo creo que acá hay un retroceso y un debilitamiento de la institucionalidad ambiental bien importante cuando hablo del doble control del ministerio de hacienda me permití copiar los distintos párrafos de los distintos artículos donde el ministerio de hacienda firma los decretos para regular y reglamentar los planes de mitigación los planes de adaptación la norma de emisión la contribución nacionalmente determinada y ahí ustedes pueden ver al menos siete instrumentos que la ley explícitamente dice que es un reglamento que lo firma el ministerio de medio ambiente y el ministerio de hacienda y porque hablo de un doble control porque el ministerio de hacienda participa del consejo de ministros para la sustentabilidad o sea además de participar en el consejo de ministros de la sustentabilidad va a firmar una serie de reglamentos que regula cosas bastante específicas propios de las competencias del ministerio del medio ambiente y yo al menos no encuentro explicación porque además todos estos instrumentos no es que tengan un informe financiero no es que comprometan recursos ni nada que se le parezca por lo tanto la firma el ministerio de hacienda o la participación este doble control del ministerio de hacienda no me parece pertinente en este proyecto de ley hablamos de los instrumentos en el título dos quiero pasar a la norma de emisión y los certificados de reducción de emisiones en el título tres el título tres en su artículo tercero dice que se faculta el ministerio para que dicte normas de emisión para regular la cantidad máxima de gases de efecto invernadero o contaminante de vida córgica y habrá un reglamento nuevamente suscrito por el ministerio del medio ambiente y por el ministerio de hacienda para poder reglamentar esta norma de emisión o sea ahora el ministerio de hacienda además es experto en decir cómo vamos a establecer la norma de emisión para gases de efecto invernadero pero también en este mismo título en el artículo catorce dice que para el cumplimiento de las normas de emisión se podrán utilizar certificados que acrediten disminución de emisiones esto a mí me parece que no responde a la lógica que incluso no responde a la literatura de cómo se norman los contaminantes encuentro que está desalineado con la concepción de una norma es normar un contaminante lo que se norman son fuentes son procesos que emiten una serie de contaminantes por lo tanto lo que yo creo correcto más que dictar una norma de emisiones de gases de efecto invernadero es que las actuales y futuras normas de emisión consideren o deben considerar los gases de efecto invernadero que la actualización de la norma de termoeléctrica que el ministerio ha hecho que tiene por implementar que en esa actualización de norma de termoeléctrica normemos ahí los contaminantes normemos CO2 que en la norma de fundiciones que en la norma de fuentes fijas en la norma de caldera es el enfoque correcto en las actuales normas de emisión deberían estar considerados este tipo de contaminantes y no tener una norma específica solamente para este tipo de contaminantes lo que se norman son fuentes así los hemos hecho así lo hacen todos los países y así lo indica la literatura segundo también como yo les mencioné va a haber un reglamento especial para esta norma ¿por qué no utilizar el actual decreto supremo 38 que es el decreto y es el reglamento para dictar normas de emisión y calidad que actualmente está vigente? si les parece un proceso engorroso largo modifiquemos el decreto 38 por la vía administrativa este es un punto que la senadora Allende lo ha mencionado y efectivamente son procesos largos pero ¿por qué tener un reglamento distinto para esta norma de emisión si con el reglamento vigente se han dictado todas las normas de emisión y de calidad que están hoy día vigentes en Chile y tercer comentario con respecto al título 3 se desconoce el impuesto verde recientemente legislado en febrero de este año entró en vigencia la reforma tributaria y con ello el impuesto verde el impuesto verde el artículo decimosexto determina un impuesto y un reglamento del ministerio del medio ambiente y un reglamento que va a permitir que cierto que poder eh compensar ciertas emisiones a los regulados y en esto la ley aprobada y publicada hace tres meses dice las reducciones deberán ser adicionales a las obligaciones impuestas por los planes y las normas de emisión adicionales y no establecer un certificado de reducción para cumplir la norma eso también escapa de la lógica y de la estructura normativa que tiene Chile y que tienen muchos países en la materia cuando yo cumplo una norma tengo que cumplir la norma punto pero yo no voy a poder cumplir la norma a través de certificados que acrediten la reducción de otros proyectos eso rompe toda lógica y se desalinea absolutamente con lo recientemente legislado que son los impuestos en verde en Chile que es el instrumento correcto para poder disminuir emisiones incluso hasta sobre cumplir una norma esa es la lógica de un impuesto es cierto el impuesto en Chile es bajo bueno abramos la discusión se habrá que aumentar el impuesto verde en Chile pero ese es el instrumento no una norma como describe este título tres que reitero se aleja del marco de lo que hemos hecho y lo que hacen todos los países al establecer normas de emisión para el control de determinados contaminantes tercero en el título cuarto la institucionalidad para el cambio climático esto es clave si ustedes revisan hoy día el artículo setenta de la ley le otorga veintisiete funciones y atribuciones al ministerio del medio ambiente y el artículo quince de este proyecto de ley agrega veinte funciones más y no modifica el artículo setenta es decir con este proyecto de ley si se aprobara el ministerio del medio ambiente va a tener cuarenta y siete funciones y atribuciones creo que falta trabajar el artículo setenta porque buena parte de estas nuevas veinte funciones están contenidas en las funciones que ya tiene el ministerio del medio ambiente segundo también en materia de institucionalidad del cambio climático las atribuciones a las autoridades sectoriales ya me referí en el primer punto de los instrumentos pero acá hay autoridades sectoriales que van a ser juez y parte donde no hay ningún incentivo reitero de tener planes de mitigación y adaptación eficientes efectivos exigentes en estas materias por lo tanto ya no estamos discutiendo las atribuciones del consejo de ministros que probablemente en consejo de ministros claro los planes o las propuestas salen un poco más monigeradas no ya no es eso es que los propios ministerios van a elaborar implementar y monitorear los planes de mitigación y adaptación y las atribuciones del consejo de ministros como están ahí hay tres instrumentos que son fundamentales la estrategia climática de largo plazo la contribución determinada a nivel nacional y los planes sectoriales y mitigación van a requerir el pronunciamiento del consejo de ministros a esta altura creo que probablemente es mucho más acertado tener un pronunciamiento del consejo de ministros no vinculante en esta materia y también agrega el comité científico asesor para el cambio climático que me parece un acierto el consejo nacional para la sustentabilidad del cambio climático por la modificación del actual consejo consultivo me imagino que van a haber consejos regionales para la sustentabilidad un equipo técnico interministerial comités regionales del cambio climático y lo menciono que en materia de institucionalidad se crea una burocracia muy pesada de sobrellevar creo que acá probablemente haya en la ley una visión un tanto más minimalista y ocupar los instrumentos que actualmente tiene la ley de base del medio ambiente y cuarto que a mí me parece fundamental senadores y senador el título sexto mecanismo y lineamiento financiero para enfrentar el cambio climático y esto perdónenme pero es clave en un artículo treinta y dos de un inciso se dice que va a haber una estrategia financiera para el cambio climático elaborada para el ministerio elaborada por el ministerio de hacienda y no se dice nada más sobre la estrategia financiera para el cambio climático que en esto es clave si yo reviso la actual estrategia financiera del cambio climático del ministerio de hacienda que está publicada que se dio a conocer en noviembre del año dos mil diecinueve hay elementos tremendamente interesantes por ejemplo la institucionalidad del fondo verde del clima hoy día existe un fondo verde del clima que el mecanismo financiero que tiene la convención de naciones unidas que está vigente del año dos mil quince que ha financiado ciento veinticuatro proyectos que chile ha presentado cinco proyectos al fondo verde del clima que ha logrado financiamiento por mil cuatrocientos millones de dólares y pueden ser iniciativas públicas o privadas creo que aquí hay una materia fundamental que tiene que estar en la ley el fondo verde del clima tiene una autoridad nacionalmente designada que es el subsecretario de hacienda a mí me gustaría saber y que esté en la ley bueno qué proyectos prioriza el estado de chile para representarlo al fondo del clima porque acá hay un financiamiento internacional que hay que hacer obviamente uso y que hay que alinearlo con las estrategias que este mismo proyecto de ley dice pues nada dice el proyecto de ley con respecto a la institucionalidad del fondo verde del clima el gasto público el cambio climático el ministerio de hacienda ya ha desarrollado casos pilotos para establecer medir y monitorear el gasto público en cambio climático que no es el presupuesto en régimen de esta ley son las partidas presupuestarias que tienen todos los ministerios y que utilizan para implementar materias que van alineados o que deberían estar alineados con la estrategia con la estrategia climática en esto el ministerio de hacienda ya tiene una metodología ha colaborado el PNUD el gobierno alemán el gobierno australiano pues nada dice el proyecto de ley en cómo monitorear y contabilizar el gasto público en cambio climático que es la inversión que hacen todos los ministerios sectoriales y que hay que alinearlo con la estrategia financiera tercero súper interesante los criterios de uso de los bonos verdes soberanos el año pasado todos celebramos que en agosto el estado de chile colocó dos bonos verdes soberanos por dos mil cuatrocientos millones de dólares a tasas muy bajas y a largo plazo pues bien ¿quién decide en qué proyecto se gastan los recursos que se han sido captados en los bondos verdes soberanos? ¿quién decide que esto se utiliza para comprar buses eléctricos en el Gran Santiago? ¿por qué no se utiliza por ejemplo en los proyectos de calefacción distrital que mencionaba la senadora Órdenes? por lo tanto creo que esta es una materia muy relevante que debería estar contenida en el proyecto de ley instrumentos financieros instrumentos financieros verdes hoy día Corfo el Banco Estado y probablemente otras agencias públicas pueden tener instrumentos verdes y que financian a través de subsidios de créditos de garantías proyectos alineados con la estrategia climática de largo plazo nuevamente nada se dice en instrumentos financieros verdes el fortalecimiento de finanzas verdes en el sector financiero es clave el sector financiero que es lo que va a mover la aguja en materia de acción climática pues bien nada señala la ley o lo señala en términos muy genéricos esta estrategia financiera en un artículo de un inciso creo que acá senadores hay una oportunidad que no podemos dejar pasar es como incorporamos estos instrumentos financieros a esta ley de cambio climático me gustaría ver un detalle en la estrategia financiera tal como uno ve un detalle en la política de largo plazo en la NDC en los planes sectoriales creo que es bien fundamental en esto y por último también en comentarios en temas a incluir el financiamiento de los planes yo también he conversado con usted senador Durresti con la senadora Ordenes por ejemplo yo creo que los planes de prevención y descontaminación atmosférica son instrumentos bien concebidos el problema de los planes de prevención y descontaminación es que están desfinanciados que como Estado de Chile aprobamos planes y nadie después los puede financiar no cometamos de nuevo ese error los planes sectoriales de mitigación de adaptación y de la estrategia si no tienen informes financieros cuando lo aprueba el Consejo de Ministros se transforman solamente en documentos que no se implementan finalmente por lo tanto acá yo creo que hay temas medulares que la ley los debería contemplar y debería existir una estrategia financiera de cambio climático con un contenido y que hoy día uno lo puede observar en la estrategia que se presentó en el año 2019 pero que es muy importante contemplarla en la ley y que exista un instrumento detallado y finalmente finalmente senadores me termino compartir con ustedes algunos temas clave para un avance significativo de este proyecto de ley primero creo que es clave constituir un protocolo de acuerdo entre la comisión y el ejecutivo básicamente porque buena parte de las indicaciones que se pueden presentar son indicaciones inadmisibles porque tiene que ver con atribuciones de servicios y de ministerios o bien tiene que ver con cosas financieras por lo tanto si no hay un protocolo de acuerdo entre la comisión y lo que el ejecutivo está disponible a presentar indicaciones probablemente este proyecto de ley no va a avanzar Analia tiene una buena experiencia en protocolos de acuerdo para actualizar nuestra institucionalidad ambiental publicada en enero del año 2010 si el ejecutivo de aquel entonces no se hubiese allanado a protocolos de acuerdo no hubiese salido la nueva institucionalidad ambiental por lo tanto creo que aquí es clave porque o si no esto no se avanza y yo creo que esto debilita la institucionalidad ambiental segundo constituir los contenidos mínimos de la estrategia financiera del cambio climático y poder situar al ministerio de hacienda en lo que le compete al ministerio de hacienda no le compete establecer un reglamento para dictar una norma de emisión pero si le compete tener una estrategia financiera de verdad que mueva la aguja que el país sepa cómo y en qué se invierten los bonos soberanos en Chile que el país pueda decidir y conocer así como se invierte en transporte eléctrico en el Transantiago por qué no poder invertir esos recursos que son públicos en reitero en calefacción distrital viendo la inquietud que probablemente tiene el senador Turresti la senadora Ordele si fuimos capaces de captar dos mil cuatrocientos millones de dólares por qué no invertirlo en programas de calefacción distrital de gran escala en Osorno en Valdivia en Coyhaique en Puerto Montt etcétera esa decisión nadie sabe cómo se toma y yo esperaría que esa decisión esté regulada con un mecanismo en poder tener una opinión en esto el Consejo Científico Asesor probablemente es muy relevante que opine en esto y no solamente que sea un Consejo Científico Asesor en política de largo plazo y tercero a mi juicio aquí estamos hablando de política de Estado de gran envergadura y yo no puedo concebir que en esas políticas de Estado de gran envergadura el poder legislativo esté ausente aquí se dio a conocer una NDC valiosa interesante y el Parlamento las comisiones de medio ambiente se enteraron por la prensa así como informamos el informe de política monetaria al Senado yo a mi me gustaría que la NDC sea nada a conocer y que el poder legislativo la conozca y básicamente porque son instrumentos de largo plazo que la NDC probablemente la van a implementar dos gobiernos sucesivos segundo hay recursos comprometidos por lo tanto acá tiene que haber una concordancia con la ley de presupuesto y tercero son materias que están en convenios internacionales que en Chile son ley por lo tanto si el poder legislativo aprueba por ley la suscripción del acuerdo de París creo que es bien importante que el poder legislativo conozca conozca y se pronuncie sobre la NDC porque tiene estas características y cuarto sin duda y en mi objetivo senadores es el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental aquí nuevamente se otorgan más competencias en la elaboración de instrumentos a los ministerios sectoriales que al propio ministerio del medio ambiente muchas gracias de la tarde la convocatoria lo ideal Marcelo es poder terminar tipo una y media la tuya para tener por lo menos una media hora de 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 preguntas respuestas y poder tal vez dejar algunos temas abiertos aclarados con cada una de las posiciones tienen la palabra muchas gracias presidente y un saludo por su intermedio a los senadores y a los ex ministros presentes los comentarios míos van en la línea de lo que ha presentado la ex ministra Uriarte y el ex ministro Badenier solamente quería simplemente recalcar la importancia de que esta ley se termine en forma rápida porque si es que empezamos a recordar los procesos como el servicio de biodiversidad la revisión del sistema de acción impacto mental nos vamos a encontrar con que posiblemente se dilate mucho el trámite y quiera abordar temáticas que no están necesariamente centrales en lo que es una ley de cambio climático entonces por tanto para no tener lo que pasó con servicios de biodiversidad mis comentarios por lo menos van hacia una modificación y no necesariamente un cambio muy profundo de lo que está abordándose acá voy a ir rápidamente hablando hablando de que hoy día tenemos una meta global de cambio climático que no está alineada con el Acuerdo París que está apuntando a un calentamiento bastante significativo Chile tiene grandes daños climáticos 9.000 millones de dólares en los últimos cuatro años se ha concentrado cerca del 55% del daño climático en los últimos cuatro años justamente y por tanto cada vez más intenso el TIC fue 2015 con cerca de 2.600 millones de dólares de pérdida de PIB equivalente por los aluviones del norte de Chile la escasez hídrica también de acuerdo al Banco Mundial indica pérdida de PIB potencial muy significativo y por tanto también hay que tener en cuenta que estos temas de la escasez hídrica son importantes por primera vez en el año 2015 la Comisión de la Economía del Clima de Nick Stern y otros actores presentó por primera vez que la acción climática de mitigación era rentable económicamente y el año pasado la Comisión Global de Adaptación mostró que la adaptación también tenía altas rentabilidades particularmente sistemas de alerta temprana la infraestructura resiliente la agricultura sustentable protección de la biodiversidad y la gestión hídrica más eficiente y es por eso que quiero que partamos de una base de entender de que hay cosas que hemos hecho bien y por las cuales tenemos que empezar a replicar esa visión hacia adelante hubo un cambio en Paradigmo 2014 donde cambió los aspectos de la energía en Chile donde medio ambiente y energía trabajaron de la mano no antagonizados donde cada uno hizo su rol uno de los más importantes fue el Ministerio de Medio Ambiente que establece normas ambientales exigentes y también este principio del que contamina paga y en general el éxito de la política ambiental energética de Chile se debe a que trabajaron mucha gente en conjunto la norma de emisión encareció la inversión en termoeléctrica el impuesto verde encareció la operación y las subastas energéticas permitieron que pudieran competir en igualdad de condiciones lo que niveló la cancha y abrió esta revolución energética que transformó a Chile en potencia global en energía renovable siendo el principal mercado a nivel global y el primero en inversión per cápita en países en desarrollo lo que viene por delante es el tema de almacenamiento ya se están acabando las excusas de pensar que el almacenamiento encarece al contrario recientemente hay proyectos en islas donde se ofrece energía renovable respaldada por baterías de litio y que tienen costos similares a lo que estábamos ofertando hace 3-4 años para energía renovable con torno a la mitad del precio de lo que cuesta carbón y lo que hemos visto también que eso ha tenido consecuencias en la electromovilidad solamente quería comentarles de que el Banco Mundial donde estuve trabajando los últimos dos años ha analizado cómo afecta la minería los compromisos climáticos de los países y se ve que el aumento de demanda de cobre, cobalto, níquel causa un aumento sustantivo de la demanda de litio de níquel y de cobre que hace que una economía como la de Chile se pueda beneficiar del hecho de que se demanden mayores insumos para los paneles solares para las turbinas eólicas y para las baterías de los autos eléctricos entonces quería decir que en el fondo esta visión de que la economía del clima favorece al país es una visión que tenemos que permear hacia todos los sectores con respecto a la falencia de la institucionalidad ambiental con respecto al cambio climático actualmente todos reconocemos que las contribuciones nacionales son un PDF que está en la página web de la ONU pero no tiene ningún aspecto vinculante tampoco hay un reconocimiento legal por parte de los planes de acción de capitumático los corec tenemos planes de adaptación sin seguimiento y financiamiento en donde se publican pero no hay necesariamente un compromiso por parte de los actores para actualizarlo hay ambigüedades con respecto a las competencias para regular CO2 se podría hacer pero podría ser altamente controvertido frente a los tribunales ambientales contraria y otros hay una vulnerabilidad por cierto entonces de las impugnaciones ante el tribunal ambiental hay limitaciones constitucionales hacia medidas más duras como el cierre forzado termoeléctrica o aumentar el impuesto verde que podría ser visto como un gravamen desproporcionado y ser impugnado ante el tribunal constitucional hay un reporte de emisiones desfasado y eso también es un mal incentivo para quienes quieren tomar acciones porque por ejemplo el último dato oficial que tenemos es del año 2016 y se hace el reporte del año 2019 y eso impide que una gestión pueda ver qué tan bien está avanzando dentro de los cuatro años que le toca a un gobierno y poca capacidad permanente del Ministerio del Medio Ambiente en cuanto a cambio climático con dotaciones que son más bien financiamiento internacional contrato honorario no necesariamente contratas y de largo plazo y hay un precio del carbono que no tiene coherencia en donde tenemos un valor social que se discute en el Ministerio de Desarrollo Social pero que no conversa con el impuesto verde vigente los aspectos positivos tienen que ver con formalizar los planes de adaptación las metas planes sectoriales establece competencias para el CO2 y suma al Ministerio de Ciencia al Consejo Ministro a pesar de que la concepción que teníamos nosotros con el Ministro Badení en su momento era que se sumara al Ministerio de Relaciones Exteriores quien lleva esta negociación internacional en la discusión algunos comentarios con respecto a la concepción de cómo se hace la visión de cómo es la acción climática en Chile hay principios que creo que son importantes incorporar que permite facilitar la acción climática como al comienzo lo había comentado de que hay una rentabilidad que es posible frente a la acción climática Cristania Giorgieva que fue jefa mía en el Banco Mundial la directora general del Fondo Monetario Internacional hablaba que el precio del carbono revela las externalidades y facilita la mitigación y el precio del riesgo revela la necesidad de adaptación y por tanto para poder ayudar a actuar en adaptación donde hay una brecha fundamental de financiamiento es necesario visibilizar el riesgo y voy a tener un par de comentarios con respecto a eso otro tema es que si bien la ley establece que deben establecerse por un reglamento las RDC corresponde que parta la primera meta de la NDC actual parte vigente y explícita de la ley actual para no tener que esperar que se apruebe el reglamento y se establezca una aprobación por consejo de ministro esta NDC ya está aprobada y es necesario que se ponga como una meta actual establecer mecanismos de modificación del precio del carbono permitir una modificación con un reglamento con procedimiento propio para establecer el valor eso está ausente vale la pena el ministerio de hacienda no tiene por qué suscribir ninguno reglamento ya que se pronuncia el consejo de ministro ya se lo han dicho los ministros anteriormente los reportes tampoco tienen por qué ser aprobados por consejo de ministro y los reglamentos de planes de cuencas deberían pasar por consejo de ministro y también debería ser firmado por el ministerio de medioambiente como dijo la ministra Uriarte las normas de emisión no tienen por qué ser suscritas por hacienda está claro y nada impide que hoy día la revisión de la norma de emisión termoeléctrica incluya CO2 yo creo que es una cosa que se podría hacer perfectamente y no esperar necesariamente el trámite completo de esta ley sino que perfectamente podríamos estar regulando CO2 en esta norma de emisión que está hoy día en trámite el hecho de que se haga una compensación en una norma de emisión es bastante cuestionable el impuesto verde ya cumple un efecto de ir más allá de la norma y compensar emisiones pareciera ser hecha la ley hecha la compensación hecha la trampa ahí pongo lo que dice Greta cuando hablaba de la contabilidad creativa con la cual todos básicamente son carboneutros sin hacer mucha acción y es por eso que un país que se compromete a la descarbonización no debería tener explícitamente acompañada una norma de emisión una compensación una discusión de compensación se puede hacer en otro ámbito no necesariamente en esta ley no tiene por qué explicitarse que la norma de emisión es impugnable entre el tribunal ambiental pareciera ser como un deseo el hecho de que se explícite ahí y eso no sería una buena condición también el consejo científico asesor como lo concebimos cuando estábamos en el gobierno era tener miembros permanentes que no eran las personas sino que los centros también entonces hay centros como el CIGIDEN el CR2 que son centros fondados que financian basalmente el estado y por tanto es importante que tengan la presencia permanente el COREC también requiere la presencia del gobernador el SNI tiene que tener plazos más explicitados que no sean contra años de desfase que se le apriete un poco más al sistema nacional de inventario el FPA también no debería utilizarse necesariamente como un modo de financiamiento de la acción climática ya que compite con el financiamiento hacia la ciudadanía y por tanto no pareciera ser el instrumento que pudiera decir con el cual se va a financiar la acción climática tercero y en relación con lo que decía el ministro Badenier con respecto a la estrategia financiera tenemos que recordar acá ahí está la foto del ministro Larraín cuando se estuvo presidiendo la comisión de la coalición de ministros de Hacienda por la acción climática que tiene 53 países que se han comprometido a los principios de Helsinki que dicen que hay que transparentar el gasto climático incorporar el riesgo climático en la practicación pescal es importante incorporar el cambio climático en las compras públicas incorporar el riesgo climático en la inversión pública y regular el sector financiero hacia esto y por tanto quisiera recalcar de que veo hay una tremenda potencial porque si hacen un par de regulaciones que comprometan eso dentro de los componentes de lo que sería la estrategia financiera sería un tremendo avance y también recalcar el artículo 173 de la ley de ecología de transición ecológica de Francia que habla con un principio súper básico que tiene todo sentido para los actores que administran fondos que tienen que ver con que uno tiene una responsabilidad fiduciaria con los accionistas y por tanto tienen que transparentar los riesgos transicionales de baja emisión o físicos de los activos y por tanto eso ha gatillado un trabajo tremendo que ha significado también los 54 miembros de la red de banqueros centrales y reguladores financieros que hoy día regulan los mercados financieros equivalentes al 57% del PIB del cual Chile se integra a través de la comisión de mercado financiero en donde con una línea muy básica que simplemente diga que los sistemas de pensiones de Chile tengan que transparentar sus riesgos climáticos que los sistemas de la bolsa y que los fondos soberanos tengan este tipo de contribución eso realmente aumenta de los millones de dólares que se gastan hoy día en Chile a los billones de dólares que se requiere para poder avanzar en la acción climática entendiendo por ejemplo los montos que están hoy día en fondos de pensiones para dar un ejemplo ¿qué significó para los administradores de pensiones tener activos en petróleo hoy día? ¿qué significó hoy día estar con activos riesgosos? ¿significó una pérdida de capital tremendo por no tener a la vista ese riesgo hacia adelante? Otras disposiciones yo creo que no hay que dejar de dotar de disposiciones hacia el Ministerio de Ambiente o la superintendencia para establecer estándares de eficiencia hídrica a nivel sectorial artefacto y mandatar que se realicen este tipo de acciones la tenemos el Ministerio de Energía tiene alguna atribución y así exitoso con los mecanismos de categorización de eficiencia energética hoy día no tenemos esto en eficiencia hídrica y se puede lograr bastante con la adaptación con eso no se habla de capturas ni los principios que guíen su apoyo ha sido muy cuestionado el hecho que explícitamente se establezcan metas para captura de carbono con plantaciones introducidas y eso yo creo que es importante que se discuta como principio de guía posiblemente el privado está completamente capacitado para poder hacer financiamiento de estas acciones pero en mi rol creo en el rol del Estado creo que no corresponde que el Estado financie ese tipo de capturas y por tanto no debería ser parte de las prioridades el cierre termoeléctrica en la zona sacrificio tiene que abordarse en cierta forma entendiendo que esto va a ser algo inevitable el vínculo con el sistema de inversión impacte mental es claro que tenga que empezar a explicitarse y el vínculo con la agencia de sustentabilidad y cambio climático que no parece mencionada que tiene posibilidades de poder ser un actor importante particularmente con su relación con el sector privado finalmente comentar que el BID y el Banco Mundial establecieron metas análisis de cuáles son las metas de descarbonización y demostraron que el crecimiento económico logrado potencialmente por Chile puede ser en torno a un 4.4% y por tanto también mientras más demoremos en tomar estas medidas de mitigación vamos a encontrarnos con que el PIB potencial logrado va a ser menor y el daño climático va a ser mayor del que esperamos finalmente esto es un compromiso que es país y por tanto hay que tener esta visión de altura de miras de que esta ley base de marco de cambio climático tiene que orientarnos por los próximos 30 años de mitigación entendiendo que esto es urgente como esta foto de COP24 dice que quedan 12 años ahora quedan 10 para dar vuelta las emisiones reducirlas en 45% a nivel global la ley tiene que ser simple sin tener que tener una tutela total de hacienda que tampoco establece compromisos propios sino que solamente está en la tutela compensación de emisiones debe abordarse por sí misma no tiene que no tiene que meterse en esta ley y además también entendiendo lo complicado que es esta temática para mucha gente yo creo que eso va a ser una barrera importante para su trámite tiene que haber una coherencia con el impuesto verde y también quería resaltar que hoy día perfectamente aumentándolo a 30 dólares por tonelada como recomiendan la OSD como ha recomendado el FMI podría acelerar cierre termoeléctrica y así también aumentar la inversión y la rotificación del acuerdo escasudo importante también en este contexto pero en este contexto hay un trámite que podría ser anexo a lo que tiene que ver esta ley de cambio climático muchas gracias presidente espero haber respondido a la inquietud de poder dar el comentario con respecto a esta ley muchas gracias parece que la tengo apagado gracias Marcelo gracias a todos los expositores y ofrezco la palabra a los señores señora senadora Jimena senadora gracias presidente buscando algunos apuntes yo creo que hay varios temas que son relevantes porque al menos en el ejercicio que llevo estos dos años en el congreso claro hay leyes que son más específicas pero una ley marco nos jugamos el paradigma también entonces como somos lo suficientemente generales para no quedar enchampados las especificidades entonces creo que hay los aportes que han hecho los tres ministros cada uno con algunos énfasis Analia yo creo que el tema de la estrategia además de establecer cuáles son las fronteras efectivamente yo creo que hay que ordenar cuál es la gestión del estado cuál es la prioridad que tiene el cambio climático señalaba la ex ministra en esta ley y eso significa tener políticas a largo plazo entonces lo conversamos en la reunión pasada este engranaje o lo hacemos bien porque tampoco hay tiempo para esto o va a quedar en el papel y ahí hay varios temas porque los tres expositores han hablado de los temas de hacienda entonces cuando hablamos de la institucionalidad tenemos que tener un equilibrio razonable entre el rol que cumplen los distintos ministerios y quienes toman decisiones en este aspecto porque ya hemos tenido experiencia que a veces la hegemonía de hacienda la hegemonía de economía evidentemente que nos juega a favor no siempre de lo que queremos conseguir que es reducir la emisión de gases de efecto invernadero el tema de la participación ciudadana y la descentralización yo creo que tienen que ser dos ejes que recorran toda la la normativa de la cual estamos hablando que hayan garantías de participación real y ahí creo que el tema del rendir del rendir cuenta y la ex ministra también planteaba el tema yo creo que es razonable revisar los plazos porque cuatro años es un periodo gubernamental quizás no es un año pero me parece que efectivamente claro tres revisiones son doce años y quizás es mucho tiempo para para la la envergadura del del desafío el tema de ahí yo y lo cruzo con las otras presentaciones el tema de los presupuestos climáticos el rol del ministerio de desarrollo social y ahí me gustaría preguntarles a los tres o si se pueden referir a eso todos han hecho referencia al rol de hacienda y los presupuestos yo en distintas ocasiones he planteado yo quiero saber si es útil o no es útil o cómo buscar un mecanismo que apunte al objetivo yo tengo la experiencia y muchos la tienen de los programas de mejoramiento de gestión en el ámbito público eso es lo que obligó a transversalidad a darle al tema de transversalización de ciertos enfoques por ejemplo el enfoque de género a mí me parece que el tema de cambio climático es el principal desafío global que tenemos si dejamos de lado la pandemia no estoy hablando de cualquier criterio estamos hablando de algo donde está jugando yo creo que también el futuro de la humanidad porque el ministerio de medio ambiente o aquellos ministerios que generalmente empujan a esta causa la verdad que terminan en una burocracia que los agota los equipos no dan abasto el tema que a veces tienen que operar en la lógica los programas entonces se les desarma muchas veces equipos estratégicos pero si Hacienda así como a mi juicio no debería tener un rol muy hegemónico en algunas tareas si a través de los incentivos que otorga obliga que cada servicio del ministerio revise su política pública y en género lo que ocurrió por ejemplo es que la INDAP formó una mesa de la mujer rural tuvo un convenio y ya no fue el CERNAM con un piloto cuando uno quiere ser estratégico tiene que tratar de generar condiciones que entre comillas obliguen a los otros ahí habla política pública actuar con una mirada una mirada de cambio climático y sobre todo con las condiciones actuales de Chile su vulnerabilidad y el tema de riesgo o sea que la UNEMI nos diga claramente cómo se va a comprometer cuando se habla de riesgo y emergencia en materia de cambio climático que el Ministerio de Obras Públicas nos diga porque si no lo ponemos en el concepto no lo observan cuál va a ser el tema de la gestión de recursos hídricos infraestructura resiliente que este si lo pudimos hacer con temas de género yo estoy convencida de que los saltos que se dieron no solo fue porque hubo un ministerio activo sino porque se le obligó salud ya todas las mujeres no se iban sin anargesia al parto porque cuando se empezaron a mirar sus políticas públicas se dieron cuenta que la mitad se iba a hacer en emergencia entonces cada servicio se empieza a hacer cargo yo creo que Hacienda tiene que cumplir un rol en esto pero el tema que siempre está en una suerte de control del presupuesto no en el rol que quisiéramos para trabajar estratégicamente los planes sectoriales los planes de mitigación los planes de adaptación y el tema de descentralización también como quizás ven alguna estructura que garantice que los consejos regionales que abordan el tema cambio climático hoy día existen en un decreto no dudo que pueda haber unos más activos que otros pero eso siempre depende también de los liderazgos locales y los énfasis que cada liderazgo le coloca a eso hoy día es un trámite que hacen los gobiernos regionales porque tienen que cumplir con que está formado pero no tiene mucha injerencia entonces yo por eso en la medida que haya descentralización que haya participación ciudadana y que el enfoque cambio climático voy a nombrarlo así esté permeado en todo el diseño de implementación de programas y políticas públicas esto debería amplificarse porque si no siempre terminamos endocándolo incluso a medio ambiente el ministro Mena señalaba esta relación virtuosa en temas de energías renovables no convencionales entre energía o sea ahí hay una primera tarea energía que se compromete en temas de cambio climático bueno en la estrategia ya tiene una meta clara pero le rinde cuenta de Hacienda y eso se traduce en un incentivo monetario los PMG tenían esa cosa para los funcionarios ¿en qué fallaron? porque yo entiendo que Hacienda no le gusta tanto el PMG y en eso sí coincido porque para no perder ese incentivo monetario muchos funcionarios ponían metas muy pequeñas entonces hay donde hay que tener un equipo fuerte que ordene que haga posible las metas o sea tampoco ponerse diseñar imposibles pero que no sean tan pequeñas que al final del día sea no sé que la CEGGO va a publicar tres notas sobre cambio climático eso no nos cambia la realidad y quiero insistir porque yo nunca he tenido una respuesta a esto que estoy diciendo en algún sentido o no pero me parece que en esta ley sobre todo cuando hablamos de planes sectoriales Hacienda podría tener un rol distinto a lo que se ha planteado el tema claro el tema de la gestión de recursos hídricos yo creo que es un elemento esencial pero también ahí como habla con el código de agua yo comparto que no puede ser el ministerio de obras públicas exclusivamente tenemos déficit de una institucionalidad del agua más de 30 ministerios o servicios intervienen en la gestión de recursos hídricos en Chile y tenemos y ahí hay hay choque de visiones también el tema productivo versus los temas de consumo humano esenciales y esta invisibilidad en los ecosistemas como sostén de ecosistemas que se planteaba también en las presentaciones y o sea yo creo que este es un tema bien amplio pero el por ejemplo el tema de electromovilidad yo digo transporte tiene que comprometerse a una lógica por eso por eso hacía esa pregunta y nos centraba en eso y me parece interesante la incorporación del ministerio de relaciones exteriores porque como es un desafío global también tiene que ser parte de de los miembros que están en el consejo o sea como hacemos las metas yo creo que están más claras pero hemos tenido un déficit histórico en los engranajes y creo que esta ley lo puede permitir en la medida que seamos ahí bien estratégicos en tener claro lo general que me parece que es más es más viable pero como en lo específico quizás no son tantas medidas pero hay que ver cuál cuál nos va a permitir avanzar en esta lógica porque un país tan vulnerable a los temas de cambio climático como Chile tiene que tener planes claros de cómo va a abordar esta situación así que yo lo dejaría hasta ahí esos comentarios bien generales pero quiero agradecer la presentación de Ana Tía Uriarte de Pablo Badenier de Marcelo Mena porque creo que la experiencia también como ministro es importante y también mencionaba el ex ministro Badenier esto de que tenemos que construir un protocolo con el ejecutivo porque podemos llenar de indicaciones pero si no no están en el resorte de nuestras atribuciones evidentemente la idea no es que hagan un impas sino que podamos tener una ley que aborde mejor este desafío muchas gracias presidente tenemos a los invitados hagámosle preguntas concretamente o algunas dudas para aprovechar su concurrencia no los vamos a tener en la comisión con tanta precisión yo pediría que pudiéramos despejar yo al menos tengo dos planteadas alguno de ellos no sé si la formulo al tiro o Isabel o el senador Durana quieren hacer alguna intervención Isabel Presidente en primer lugar yo todas mis excusas no pude escuchar prácticamente la exposición y llegué al final no escuché saludos que no veía hace mucho tiempo y lamento mucho porque me siento un poco desfasada no sé pero en concreto mi preocupación es la siguiente que ya lo he dicho en otra oportunidad pero lo reitero bien específicamente la tardanza que nosotros tenemos para dictar normas de calidad y de visión número uno número dos cuando se dictan no solo son tardadas sino que además tienen menos estándares de lo exigido internacionalmente tercero no sé si siempre hay una adecuada fiscalización y capacidad para ver el cumplimiento lo reluctante que ha aceptado hasta ahora para que se dicte una norma de suelo o incluso la calidad del agua lo último dos cosas muy específicas en medio de esta pandemia y teniendo una situación con la que hemos tenido en la zona de sacrificio hablo de Quintero Puchuncabí obviamente que no es que haya una relación hoy día no puedo decir si científicamente ya se comprobó pero hay artículos que están demostrando que claro donde uno tiene una población que por años ha estado expuestas a determinado nivel de contaminación probablemente se va a ser mucho más propensa a ser mucho más sensible o a estar más afectada en términos respiratorios que es justamente una de las situaciones que produce el coronavirus por desgracia COVID-19 entonces preguntarle si ellos ven esta relación porque a mí me preocupa incluso en los últimos días nuevamente tuvimos una situación de cierto pic ha habido varavientos de carbón yo le digo a la ministra aprovechando que la aprovecho y saluda por supuesto que está presente decirle que nuevamente ha habido varavientos de carbón denunciados y nuevamente uno se queda con la tremenda frustración de decir qué pasa qué está pasando cuándo vamos a tener acciones efectivas cuándo vamos a poder impedir que se siga ocurriendo esto como por ejemplo el varaviento en concreto en concreto cómo ven digamos esta lentitud esta dificultad ustedes tres fueron ministros por qué nos cuesta tanto como país hacer normas de calidad y de emisión y después son de estándares que no siempre son como dije los adecuados y entonces cuál es su opinión respecto a esto y un último comentario lo que alcancé a escuchar lamentablemente bien breve yo creo que normalmente no se dice yo estoy muy de acuerdo de algo que alcancé a escuchar de la introducción de Hacienda realmente en reglamentos o algo así me parece que no no corresponde pero sí en cambio creo que nunca se dice nunca tenemos un gran conocimiento de dos cosas primero lo que significa si nosotros avanzamos en una mejor calidad ambiental las normas justamente en reducir emisiones si avanzamos entonces también en las mitigaciones y adaptaciones del cambio climático lo que en términos presupuestarios la significar como país el que nosotros evitemos miles de muertes el que nosotros tengamos una una mejor calidad de vida nunca se hace una asociación tan directa digamos en términos financieros y eso sería sumamente adecuado porque siempre se está con lo mismo luchando el escaso presupuesto que tiene un ministerio como el medio ambiente y lo que tiene que digamos tratar de defender para que tengamos una una superintendencia medio ambiente con más fiscalizador o más recursos etcétera yo creo que ahí hace falta un nexo más potente que nos ayude a demostrar cómo ganamos como país cuál es la relación directa que ustedes ven eso es lo que me gustaría por ahora presidente porque me imagino que es algo tarde y además no estuve desde el inicio senador durana tiene tiene la palabra ya preguntas concretas aprovechando a nuestros invitados Pablo de las tres posiciones de ustedes yo al menos quiero destacar dos elementos que me que me preocupan uno la dispersión de normas y de entidades a las cuales se le dan atribuciones pero no hay un fortalecimiento del ministerio de medio ambiente yo creo que ahí hay una política que al menos debiéramos consensuar Analia fue la primera ministra y hubo una visión con avances o retrocesos de constituir un ministerio como se hizo y luego los otros ministros y está la la ministra actual yo creo que les pediría a cada uno de ustedes cuáles son los refuerzos cuáles son los elementos para fortalecer y entender que el ministerio de medio ambiente por especialización por el propio objetivo que a ustedes cada uno de los presidentes o presidentas le encomendó cuando asumieron pueden conducirlo yo creo que nosotros no podemos tener este tironeo entre Hacienda con lo poderoso que es o los ministros sectoriales minería como lo fuerte que es en nuestro país obras públicas yo creo que tenemos que fortalecer entonces primera pregunta ¿cómo centralizamos fortalecemos la institucionalidad a los tres ex ministros y a la ministra actual y me preocupa particularmente algo que señaló y en esa misma línea ¿cómo le damos fortaleza a las instancias regionales? yo participé en la constitución cuando se hizo el consejo regional de cambio climático es simplemente una reproducción de los Ceremi y que van a reproducir una situación o sea no tiene ninguna incidencia no hay ninguna capacidad técnica y ahí lo señalaba no sé si Analia o si Analia que es bueno que con la nueva institucionalidad no sea el delegado presidencial sino que sea el gobernador electo quien dice mire yo voy a poner plata y tendremos competencia entre unos gobernadores regionales que le van a poner más esfuerzo y otros que no y eso es legítimo porque tú los haces competir y no simplemente reproducir una política nacional en la región que creo que no es un buen modelo y segundo la pregunta particularmente para el ex ministro Badenier y la ministra Schmitt cuando yo no lo tenía consignado y me preocupa porque es brutal la elaboración de los planes estratégicos de recursos hídricos de 101 cuencas esto es una cosa absolutamente insólita si nosotros vamos a tener esos 101 planes estratégicos de recursos hídricos de cuenca si no los tenemos en un mismo momento para tener la misma política si eso no dialoga con lo que está ocurriendo nosotros estamos votando en la comisión de constitución en el último trámite del código de agua es algo que no va a ser estéril entonces yo insistiría a Pablo de qué manera se pudiera precisar que al menos en cuenca tuviéramos una mayor unidad tuviéramos un plan estratégico comunes o o diferenciado por territorio o diferenciado por cuenca pero creo que no podemos diluir de tanta forma estas 101 cuencas que son fundamentales o lo hacemos por etapas o lo hacemos por zonas geográficas o tenemos la capacidad de hacerlas todas a la vez en eso en particular esas preguntas agradecerles y ofrezco ofrezco la palabra lo ideal es que nos refiramos a estos puntos tanto lo que hizo la las preguntas de la senadora órdenes Allende o la que he realizado para poder tomar conclusiones Analia bien primero decir que efectivamente sin haber habido un acuerdo previo una conversación previa respecto del contenido de las presentaciones hay un nivel de coincidencia entre lo planteado por Pablo de Niel Marcelo Mena y yo bien importante y que naturalmente tiene que ver con que a los tres nos ha tocado vivir la gestión pública desde el ámbito de una de la realización de una tarea de ser ministro o ministra de medio ambiente con una situación bien particular esta es una cartera que tiene no puede vivir sin las otras carteras y no puede vivir sin el apoyo presidencial o sea esta es una porque el ministerio de vivienda hay otro otro tipo de gestión sectorial que tiene una cierta autonomía para el desarrollo de la gestión en cambio lo que le pasa a un ministro de medio ambiente lo puede lo podría ratificar también la ministra Schmitt a quien aprovecho de saludar es que por ejemplo la senadora Allende tiene una a quien también aprovecho de saludar porque también hace tiempo no la veía ni tenía contacto con ella por ejemplo en la dictación de normas el ministerio prepara un proyecto prepara un anteproyecto más bien dicho luego de eso empieza una concurrencia habitual y permanente hacia el ministerio sectorial respectivo quien a su vez emite informes sobre informes empieza una discusión una cuestión donde todos estiman que medio ambiente es maximalista y medio ambiente estima que los otros son minimalistas y ahí estamos fue la razón por la cual nosotros no pudimos cuando yo fui ministra de medio ambiente dejar promulgar y ya publicada en el diario oficial una norma de termoeléctrica porque hubo una discusión permanente entre energía y medio ambiente entonces a lo que quiero ir con esto es a decir que yo no tengo duda alguna que hay respecto de cualquier política pública que se quiera implementar de ahora en adelante en nuestro país hay tres ejes que son claves que estén contemplados que es género descentralización y participación ciudadana cualquier política y cambio climático no es la excepción que no tenga género incluido como un factor gravitante de foco de política pública cambio climático dos descentralización porque es eso lo que estamos viviendo y tercero insisto participación ciudadana son políticas que están destinadas a hacer agua en alguno de estos tres aspectos porque no están al día con lo que está sucediendo la demanda ciudadana no solo nacional sino que mundial y aquí quiero hacer una afirmación en lo que es mi convicción que naturalmente pongo a disposición para una conversación que obviamente no va a tener tanto tiempo pero no hay política pública que vaya a tener un adecuado desempeño si es que esa política pública no está de alguna manera sellada marcada con una huella digital por parte del ejecutivo y el legislativo respecto de que es una política pública prioritaria si eso no ocurre los factores de equilibrio peso político y voluntad política por lo que respecta a medio ambiente tiene una debilidad tremenda tremenda porque los pesos y equilibrios políticos como los conocemos en nuestro país han estado en sectores distintos a medio ambiente no necesito explicar que el análisis de costo beneficio que no es el que se impone acá en el proyecto de ley que es costo efectividad lo cual ya considero un avance pero el análisis de costo beneficio lo que nosotros hemos vivido como medio ambiente lo vivieron mis dos antes ministros ex ministros y lo debe haber enfrentado la ministra Schmitt en algún momento los análisis generales de impacto económico y social de una norma son los que implican senadora Allende que sin considerar la rentabilidad social y el impacto que significa para la población en esa norma y en este punto hay que modificar el reglamento de generación de normas de medio ambiente son los que hacen primar otros criterios distintos a la protección ambiental y por ende y que está ligado así pero están casados actual e indisolublemente aquí no hay ley de divorcio es el estado del medio ambiente tiene una correlación directa con el estado de salud de las personas en esto no hay la evidencia es categórica en este punto pero cuando para dictar una norma hay un análisis general económico y social del impacto de la norma y pasa por el filtro de hacienda y de economía respecto del impacto que va a significar para el sector sin añadir el beneficio por ejemplo en muertes evitadas capacidad de trabajo días menos de licencia médica etcétera hay un desbalance en el análisis entonces voy avanzando en esto lo que los tres quisiera interpretar a mis dos colegas ex ministros porque los tres abordamos el tema de hacienda ¿por qué nos preocupa el tema de hacienda? porque nosotros esperamos que haya una priorización de la lucha contra el cambio climático y que en ese sentido los criterios que estén presentes para tomar definiciones más allá del equilibrio estructural en el cual hemos sido exitosos de la mano de hacienda en nuestro país hoy día tengan un foco en la lucha contra el cambio climático y los beneficios que esta genera que ha costado mucho el ministro Mena ha sido pródigo en ejemplos de cómo una por ejemplo tecnologías verdes asumir impuestos verdes es decir una serie de medidas provocan beneficios al país sino ¿por qué es que nosotros hemos debutado con bonos soberanos verdes que muy bien nos ha destacado el ministro Bajenier? por lo tanto yo quisiera decir que en la gestión pública no es mi experiencia como ministra de medio ambiente y lo viví también acompañando a la presidenta Bachelet en su momento como jefa de gabinete es lo que he podido observar si una política pública reitero no está marcada con el sello de la priorización con el sello de ser una política eje transversal a la acción del estado hay una debilidad que se va a hacer presente ¿por qué? lo ponía en una de las láminas porque hay pandemia porque en otro momento puede haber un aluvión porque más adelante puede haber un terremoto porque nos pueden pasar muchas cosas y si no hay una priorización en esa política de cambio climático en este caso de combate al cambio climático y cumplimiento de los acuerdos de París con todos los beneficios que ello significa estas políticas son postergadas en beneficio de la urgencia entonces creemos que Hacienda tiene un lugar porque ya está en el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad la razón por la cual Hacienda fue incorporado fue para en su momento el Consejo de Ministros de Sustentabilidad porque antes no formaba parte del Consejo de Ministros del Consejo Directivo de la CONAMA anteriormente la razón fue precisamente para lograr el involucramiento de Hacienda en las políticas medioambientales por lo tanto no necesita una sobre representación fuera del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad eso como primero como una primera cuestión decir que la el hecho de que ahora se le asigne a Hacienda una sobre representación Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y firmas de decreto institucionalmente lo que significa es que hay dos oportunidades una en un colectivo y otra individualmente en que Hacienda tiene una actuación que provoca un desequilibrio para los demás sectores y particularmente al sector de medioambiente al dictar normas y tener que tomar decisiones en temas de cambio climático por lo tanto esa es la razón por la cual en mi presentación hay una objeción a la presencia de medidas de Hacienda y es la razón por la cual lo mencionan también el Ministro Badenier expresamente y también el Ministro Mena ¿cómo fortalecer la institucionalidad de medioambiente? precisamente así restaurándole las facultades que fueron construidas precisamente para que tuviera un peso político mayor al que conoció previo al año 2010 llamándose Conama y siendo un servicio público este es un ministerio pero no es un ministerio sectorial cualquiera es un ministerio que tiene un carácter transversal porque lo que hace le toca a todo el mundo y es un ministerio que adicionalmente hoy día enfrenta un desafío y es que temáticamente el tema del cambio climático es el que le corresponde tal como le corresponde reitero el tema de los recursos hídricos no tiene justificación que medioambiente sea restado de la tarea de los cualquier plan o medida que se tome respecto del agua y esto no tiene que ver necesariamente hoy día para hacer la modificación esperar a que se salga finalmente la normativa final respecto de agua del código de agua o mucho más una nueva constitución de lo que estamos hablando es que medioambiente tiene que ser incorporado en la dictación de planes de recursos hídricos por cuencas junto con el ministerio de obras públicas donde está la dimensión ecosistémica entonces si resulta que la DGA va a dirimir respecto de uno el uso de recursos hídricos para actividades productivas y dos el componente ambiental para provisión de poblaciones y acceso al saneamiento derecho humano medioambiente tiene que estar presente para la dimensión ecosistémica que tiene el componente ambiental agua y lo llamo componente ambiental porque en este ámbito no es un recurso no es un recurso que tenga una dimensión económica porque no se le ha puesto precio al agua en este ámbito ser sostén de los ecosistemas como no lo debería tener tampoco en el ámbito de ser un derecho humano entonces voy al tema de la descentralización y quisiera añadir que el gran desafío de este proyecto de ley es no ser un entramado burocrático ese es el gran desafío de esta ley aparte de conseguir que en su mensaje se declare que la lucha contra el cambio climático es un eje prioritario de política a nivel nacional ¿por qué hago este énfasis y por qué cambiar el mensaje eso o sea el mensaje esa es una decisión del ejecutivo de manifestación de voluntad política el que se quiera avanzar en este ámbito es tan importante como que cuando se reclame ante el tribunal ambiental por una norma que tenga relación con el cambio climático el tribunal ambiental y luego la corte suprema van a decir cuál fue cuál fue la intención del legislador si la intención fue priorizar una política con el cambio climático entonces la correcta interpretación de esta norma es esta entonces no nos vamos a encontrar con el problema que nos representa la senadora Allende de que las normas son por un lado subvaloradas en términos de el respeto que debe existir a estándares que garanticen la protección del medio ambiente y la salud de la población y por otro lado los tribunales van a examinar la congruencia que tiene esa norma para el combate contra el cambio climático si es que hubiera ocurrido que por alguna razón por ejemplo el Ministerio de Hacienda el Ministerio de Economía o alguno de los productivos hubiera logrado imponer una lógica de rebajar estándares a esa normativa que nos interesa por eso es importante la declaración de voluntad política de sentido político de la lucha del cambio climático y la emergencia climática que estamos abordando no es simplemente que yo tengo gusto por la poesía que lo tengo pero mi experiencia tanto como ministra tanto como abogada litigante tanto como investigadora en el ámbito académico es que importa mucho marca la diferencia el que quede establecido en un mensaje de una ley que el ejecutivo y después el legislativo estiman que esta es una política prioritaria de nivel nacional de orden transversal y que debe estar presente en toda la gestión del aparato y por último decir y reitero no es posible pensar que el ministerio de medio ambiente sea el que elabore los planes regionales que eso está muy bien estoy muy de acuerdo con aquello pero que sea el delegado presidencial el que los aprueba o sea esto perdónenme que les diga pero una relación incestuosa respecto de las voluntades lo que hoy día nos ha pasado es que hemos hecho una apuesta por la regionalización donde va a haber un gobernador elegido democráticamente por todos los chilenos a algunos les gustará a los que salgan a otros no les gustará será mi caso también algunos me gustarán otros no me gustarán pero lo cierto es que cuando las personas se manifiestan democráticamente ese ese señor electo tiene tenemos que darle un instrumento para que rinda puertas si le vamos a dejar la decisión de los planes al delegado presidencial y resulta que el gobernador no va a tener manija en esta historia entonces después va a elecciones y pierde porque no ha hecho nada eso no puede ser así eso es incongruente desde la vista desde el punto de vista de la lógica de cómo entendemos el funcionamiento de la sociedad y la democracia en este punto en que estamos en que cambiaron las cosas la gente quiere participar y por eso que apunto a la creación de un comité de cambio climático ciudadano de carácter permanente que perfectamente puede ser creado con la simple la simple instrucción de abrir registro en el Ministerio de Medio Ambiente de todas las organizaciones de carácter ambiental que tengan la vocación de querer participar en materia de cambio climático y en ese sentido convocar a todas 5, 10, 15, 20 y tener un registro abierto donde se puedan incorporar otras que puedan ser verdaderamente un canal de expresión entre una sociedad civil interesada en estos temas porque lógicamente al 100% de la población no le van a interesar pero a los que le interesan aspiran a tener una voz aspiran a tener un espacio eso se llama comité de cambio climático ciudadano comité ciudadano de cambio climático y ese comité ciudadano de cambio climático no es no estoy hablando del consejo consultivo yo conviví con un consejo consultivo Pablo convivió con un consejo consultivo Marcela y Marcelo y lo estará haciendo hoy día la ministra Schmidt bien sabemos que son dos representantes por sector que representan muy acotadamente al sector por el cual están nominados pero no podemos pretender que la ciudadanía nos crea que dos representantes de ONG son la voz popular digámoslo así de los ciudadanos en cambio climático eso no es así lo que aporta a la democracia es que abramos espacios y estemos con las personas al momento de generar políticas para que éstas efectivamente tengan algún destino eficiente y eficaz en lo que está declarado me quedo ahí para dejar espacio para mis otros dos ex colegas gracias Analia Pablo Adenien gracias presidente mire yo con respecto al tema de la institucionalidad ambiental por la naturaleza del tema ambiental siempre va a requerir la integración y la concurrencia de otros ministerios sectoriales o sea eso no viene dado por nuestra ley de bases del medio ambiente es por la naturaleza del tema ambiental requiere de otros necesitamos otros aliados porque hay que reconocer que hay competencias ambientales también en otros ministerios sectoriales y me parece muy bien por lo tanto el trabajo es como se integra a los otros ministerios y a los otros servicios en políticas ambientales con respecto a lo que señala la senadora órdenes yo reitero que este proyecto de ley debilita la institucionalidad ambiental no hace uso de los instrumentos de gestión ambiental que están vigentes no hace uso de la evaluación ambiental estratégica que debería ser el proceso por el cual se elaboran planes de mitigación o adaptación no hace uso de el reglamento para dictar normas crea un nuevo reglamento con hacienda para dictar la norma de emisión de gases de efecto invernadero no utiliza ni reconoce incluso contraviene el diseño del impuesto verde permitiendo la compensación para cumplir norma y cuarto cede regala la elaboración implementación y monitoreo de los planes sectoriales de mitigación y adaptación esos planes los va a elaborar otros ministerios no los va a elaborar el ministerio del medio ambiente no solamente en recursos hídricos que ha insistido en Anaría en otros ustedes comprenderán que no va a ser muy ambicioso el plan de mitigación para el sector minero si ese plan de mitigación lo elabora el ministerio de minería o varios otros planes de mitigación por ejemplo del sector pecuario si ese plan de mitigación lo elabora el ministerio de agricultura ahí hay un retroceso importante en materia de institucionalidad segundo con respecto a lo que plantea la senadora Allende es cierto que el proceso para dictar una norma de emisión y de calidad es largo pues bien que se modifique el reglamento para dictar normas de emisión y de calidad ese reglamento se puede modificar administrativamente y si es una necesidad debería ser una prioridad del ministerio del medio ambiente no requiere ley es agarrar el decreto supremo treinta y ocho y modificarlo y con respecto a lo que plantea el senador Turresti efectivamente que hay una dispersión importante yo creo que tal como están expresadas estos planes estratégicos de recursos hídricos contribuye mucho a la entropía conocida en materia de regulación de recursos hídricos creo que es importante poder sacar y tener el plan de adaptación en materia de recursos hídricos como bien decía Analia no del ministerio de obra pública no de la dirección general de agua el ministerio del medio ambiente en colaboración con otros servicios pero no podemos ceder la elaboración de estos planes a los ministerios sectoriales y efectivamente senador como usted resaltó tenemos 101 cuencas lo que dice el proyecto de ley que tenemos que elaborar 101 planes de recursos hídricos la dirección general de agua licitado recién el año pasado la elaboración de 10 planes de manejo integrado de cuencas que probablemente sea un instrumento bastante interesante donde uno le puede incorporar variables del cambio climático para que sean buenos instrumentos pero probablemente solo la elaboración de esos planes de cuenca nos va a demorar por lo menos 10 años y yo quiero resaltar el tema del ministerio de Hacienda tan comentado no es solo la presencia del ministerio de Hacienda en la firma de buena parte de los reglamentos lo que probablemente genere más problema la institucionalidad ambiental sino que es la ausencia del ministerio de Hacienda en una estrategia financiera de cambio climático establecida por ley y contenido mínimo en esa ley yo reitero nada se dice del fondo verde del clima hay recursos internacionales para implementar buenos proyectos en Chile nada se dice ¿qué proyectos se priorizan? los bonos verdes soberanos yo creo que eso yo reitero es súper importante los ingresos netos de los bonos ¿en qué lo invierte el país? es lo que decía Hacienda por lo tanto no es solo reitero no es solo la presencia del ministerio de Hacienda en los dos decretos y eso obviamente probablemente se puede modificar yo reitero es la ausencia del ministerio de Hacienda en otras partes significativas y reitero no cometamos los errores de dictar planes de todas características que no tienen ningún financiamiento que pueden estar súper bien diseñados pero no tienen ningún financiamiento por lo tanto quedamos permanentemente al debe en dictar este tipo de planes que se implementan muy lentamente con recursos sectoriales Sí, muchas gracias voy a ser muy breve Presidente por su intermedio quisiera responderle entonces a la senadora Allende con respecto a y a la senadora órdenes con respecto a sus preguntas primero que todo quería recalcar lo interesante que este concepto que presenta la ministra Uriarte con respecto a tener una especie de banco central o institución independiente para poder asegurar que estas metas se mantengan y eso dice relación con Inglaterra por ejemplo las metas están establecidas por ley cambia el gobierno y no cambian las metas las metas son el norte que tienen que ver todos los países por delante no se cambian y eso es súper bueno para darle la certidumbre que muchas veces el sector privado reclama que exista también quería destacar como principio que guía esto que la acción ambiental en mi parecer es verdaderamente exitosa cuando se incorpora en el quehacer de los ministerios y por tanto no está mal darle atribuciones siempre y cuando haya compromiso por parte de los sectores con respecto a estas acciones y es por eso que el rol que puede ejercer el ministerio de Hacienda es mucho más efectivo no firmando decretos que ya tiene la capacidad de poder ver a través del consejo ministro sino que guiando la inversión pública a través de la internacionalización del cambio climático en las decisiones y que el presupuesto que se presente lleve una cuenta de cuánto está gastando cada sector en el tema climático con respecto al Mideso que decía la senadora Órdenes efectivamente el Mideso tiene un rol en la definición del precio social que no hemos establecido necesariamente en forma explícita pero del carbono tiene programas que pueden incorporar la residencia el Banco Mundial ha analizado y ha visto que los programas más efectivos de entregar financiamiento climático han sido los cuales las mismas comunidades diseñan con su conocimiento local ancestral cuáles son las medidas de adaptación que tienen que llevarse a cabo en el territorio y por tanto hay mucho trabajo que se puede lograr ahí con respecto a obras públicas hoy día tenemos un plan de adaptación de cambio climático pero no hay una obligación legal de que el diseño de las obras públicas tengan que incorporar criterios climáticos en su diseño el riesgo y visibilizar el riesgo tiene un rol transformador no es esto decirle por ejemplo que tienen que ser de cierta altura no sé por los puentes no tiene que ver con que el borde costero tenga que ver con un alza de marejada tiene que ver con el solo hecho de reconocer el riesgo eso permite que el ente competente que es el ministerio de obras públicas en este caso pueda simplemente reaccionar frente a ese riesgo y entender la mejor forma de poder abordarlo y les quiero dar un ejemplo yo siempre daba en Banco Mundial si hubiéramos querido hacer por reglamento que los que los relaves mineros tuvieran cierta densidad probablemente estaríamos todavía esperando que se tome razón la Contraloría y estaríamos realmente estaría parado el solo hecho de que los relaves mineros tengan que hacerse cargo el riesgo y sacar un seguro a través de la ley de cierre de faenas mineras cambió completamente el diseño de relaves en Chile y por tanto yo creo que en vez de prescribir que el cambio climático se baje por ley lo que hay que hacer es simplemente ver y usar la fuerza de la decisión a través de la transparencia del riesgo y es por eso que por ejemplo quería resaltar la importancia de que ese artículo pequeño de la ley de transición ecológica de Francia que dice que tendrán que reportar sus riesgos y tendrán que ver si es que están alineadas las políticas del acuerdo de París ese solo hecho que es súper chiquitito gatilló todo un cambio tremendo en la forma en la cual se declararon los riesgos en el sector financiero global y pudo aumentar el financiamiento climático no en los cientos de millones de dólares que estaba sino que puede significar miles de millones de dólares al año en países como Chile y por tanto yo creo que eso es muy importante porque esta es una jugada no de boxeo porque en el boxeo se va a perder esta es una jugada de judo que aprieta los puntos más sensibles de la economía chilena usando los mismos criterios que utilizan los mismos administradores de fondos para poder caracterizar la acción climática finalmente con respecto a las normas y por qué duran tanto efectivamente hay un problema ahí senadora que efectivamente la tutela que tiene esta institucionalidad causa esos problemas y con el ministro Badanier pudimos lanzar esta alerta sanitaria que utilizó el código sanitario que demostró que no tenían por qué tener gradualidad ni tiempo sino que efectivamente el ministerio de salud podía prohibir que paralizar las instalaciones de un momento a otro simplemente porque estaba en juego la salud de las personas pero para poder paralizar las industrias contaminantes de la zona de Puchuncabí Quintero y otras zonas de sacrificio es fácil la solución tiene que ver con aumentar el impuesto verde el impuesto verde es una forma en la cual se aplica casi en forma instantánea cuando entró en vigencia el plan de descontaminación de Gran Concepción gran parte de la industria ya se había limpiado ¿por qué? porque tenía un impuesto verde que le salía demasiado caro digamos pagar en vez de en vez de abatir y por tanto no hay que subestimar el efecto que tienen estos impuestos verdes a esta altura de la ley debería haber una euro 6 vigente de acuerdo al plan de descontaminación de Santiago no está vigente pero están llegando autos euro 6 ¿por qué? porque el impuesto verde es brutal para aquellos autos que no cumplen la norma euro 6 entonces yo creo que es muy importante tener en cuenta que en un país economicista como Chile lo impuesto verde tiene un efecto que puede ser casi más exigente que una norma de emisión finalmente con respecto a los PMG a la senadora órdenes por ciento y medio presidente es una tremenda idea porque también de la misma forma que debe reportarse el gasto climático al Ministerio de Hacienda y así se puede transparentar anualmente cuál ha sido este gasto también el hecho de que existan metas de cumplimiento de estos tipos de compromiso en el PMG lo hace mucho más potente entonces por tanto yo creo que trabajar un PMG de cambio climático se puede hacer sin cambio de ley pero el hecho de que exista ese mandato legal lo haría mucho más rápido de lo que sería hasta ahora así que finalmente yo creo que es importante que el Ministerio de Hacienda incluya como compromiso lo que ya ha hecho internacionalmente los principios de Helsinki en los componentes de su estrategia financiera en donde tenga que por ley establecer la transparencia de gasto climático establecer sistema de compras públicas que incorpore el cambio climático que las inversas inversiones públicas también lo consideren que la planificación macrofiscal del país incorpore el riesgo climático de manera que pueda ser visible este riesgo que estamos viendo que están tremendos para países particularmente como Chile muchas gracias ministra hoy día la ministra nos ha acompañado en todas las presentaciones y yo agradezco tener cuatro ministros y algunos ya ex ministros desde la ministra funda digamos fundadora no sé si nos falta alguien perdona la la referencia el ministro no sí la ministra Benítez que exacto y la ministra Correcto ¿Quién? La ministra Marcela breve eh ministra Smith tiene la palabra muchas gracias por su intermedio eh presidente primero saludar a Ana Vía Pablo Marcelo eh ex ministro que eh realmente han tenido un tremendo eh aporte y poder tenerlos acá eh contribuyendo en esta discusión tan eh importante y y poder tener una conversación de eh cómo mejoramos la institucionalidad ambiental de nuestro país para poder avanzar más rápido en una transformación que debe ser global porque la crisis ambiental que estamos viviendo es global y justamente hace su foco más claro en la crisis climática y como bien se señalaba eh el medio ambiente tiene un carácter transversal dado su naturaleza y como esto lo reconocemos eh y mejoramos nuestra institucionalidad para que tenga mayor diente yo creo que eso es como yo creo que todos eh mulgamos en eso y es por eso que esta ley es tan relevante porque justamente nos eh permite poder poner mayor diente el tema ambiental transversalmente en los distintos sectores y ministerios comparto mucho con Analia lo que señalaba verdad que hay materias que son muy claras y que debemos transversalizarlas en todas nuestras políticas públicas género de centralización y participación ciudadana y quiero referirme además y es por eso esta ley tan importante porque hace diferencia con esas tres eh medidas que esa descentralización no solamente tiene que ver con las regiones de nuestro país sino que cómo actuamos más coordinadamente con todos los sectores y por eso esta ley es tan eh importante porque justamente lo hace a través de poner una meta muy clara definir una estrategia que le asigna metas obligatorias a cada uno de los sectores donde cada sector va a tener que tener planes para cumplir esa meta y lo hace con la herramienta más fuerte que tiene el Estado que más que una declaración verdad es la que les da las facultades a la institución que es a través de una ley y ahí yo quiero como hacer referencia a que esta ley no debilita la institución ambiental por el contrario lo que hace es entregarle más diente porque actualmente nosotros nos encontramos con muchas dificultades algunas de las cuales hemos discutido que se han levantado por los ex ministros hoy y que voy a tratar de ir a algunas de ellas pero por ejemplo hoy el Ministerio del Medio Ambiente verdad no hace los planes de adaptación y mitigación al cambio climático lo hacen los sectores esta ley lo que hace es entregarle al Ministerio del Medio Ambiente junto no solamente la contraparte técnica sino que el que establece todas las medidas de control monitoreo y verificación del cumplimiento de esas obligaciones por parte de todos los sectores entonces los deja sometidos a que tienen que trabajar para dar cumplimientos a una meta que queda establecida en la ley y por sectores de estrategias climáticas de largo plazo que la hace el Ministerio del Medio Ambiente y que la deben cumplir todos los sectores dándole flexibilidad para que vayan eligiendo las medidas más costo eficientes como señalaron para ir cumpliendo esa meta que queda carácter obligatoria y que además el Ministerio del Medio Ambiente no solamente es la contraparte técnica sino que es la que en Monetaria verifica el que se da el cumplimiento de esta medida la evaluación ambiental estratégica que es una herramienta extraordinaria lo que hace esta ley es que obliga a que considere la evaluación ambiental estratégica el cambio climático y por lo tanto todos los planes de ordenamiento territorial que tienen que tener evaluación ambiental estratégica van a quedar obligados a tener justamente contemplados el cambio climático para que en el territorio se apliquen las medidas y aquí quiero compartir absolutamente con lo que señalaba Marcelo Mena en que una cosa son las obligaciones y otra cosa son además los incentivos que nosotros logramos que son los que generan los grandes cambios y ahí yo no me manejo mucho entre el yudo y el karate esa me quedó un poco grande esa analogía que se estableció ahí en relación a la importancia de transparentar el riesgo entre los actores o sea yo creo que eso es absolutamente importante y son las cosas que generan los grandes cambios porque tiene que ver a transparentar el riesgo los incentivos que se producen al cambio y las medidas que usemos como incentivos para generar las diferentes transformaciones a una velocidad mayor yo creo que eso es muy importante y creo que eso se tiene que incorporar y aquí caemos en la discusión del rol de Hacienda y el rol de Hacienda es complejo porque por una parte nosotros pensamos o se siente de alguna manera que Hacienda controla esto y por lo tanto uno quisiera ver Hacienda menos ¿verdad? para no tener ese control pero por otra parte Hacienda es el que tiene la obligación del manejo de los recursos por lo tanto cuando yo retiro Hacienda de firmar todos los planes de adaptación nos quedamos sin asegurar el financiamiento de estos planes y eso es algo que yo creo que a todos los ministros les tocó vivir nos toca vivir a otros de la cantidad de planes uno de los cuales por ejemplo los planes de recambio de calefactores que no son firmados por Hacienda y que no tienen recursos entonces cuando llegamos por los ministerios a implementar estos planes no tenemos los recursos para hacer los planes entonces nos quedamos sin digamos la posibilidad de poder realizarlos entonces ahí hay una una temática que yo creo que es interesante que la podamos discutir de cómo finalmente logramos hacer estas herramientas con dientes con dientes porque si sacamos Hacienda a lo mejor podemos hacer un plan más a la medida solo digamos de lo que uno quisiera hacer pero finalmente ahora que al 100 no va a tener financiamiento para poder realizarse entonces yo creo que ahí hay una contraposición porque hoy día el comité de ministros el comité de ministros que incluye Hacienda no tiene un pronunciamiento que sea vinculante yo quiero decir eso finalmente esto es una propuesta que se le hace al presidente de la república que finalmente es el que corta las decisiones finales o sea el comité de ministros no tiene un carácter vinculante en su pronunciamiento es un pronunciamiento previo y es finalmente como digo el presidente de la república que da el tema final la aprobación final pero cuando nosotros tenemos o sacamos Hacienda de firmar los planes de mitigación o adaptación lo que hacemos es también que quitamos la posibilidad de que estos planes tengan financiamiento y pueden terminar siendo planes sindiantes y eso es una temática que yo creo que vale la pena discutir no puedo estar más de acuerdo con otra parte de la relevancia que medio ambiente tenga una participación directa en todos los planes estratégicos de cuenta y los recursos híbridos esta es una discusión que estamos teniendo muy importante ya que se está discutiendo cuál es la institucionalidad del agua y donde claramente no puede tener una visión que es más de obras públicas todo lo que está relacionado con el principal recurso natural para la vida de las personas que es el agua es el principal recurso natural y por lo tanto ahí yo creo que toda la vinculación de medio ambiente en los planes estratégicos de cuenca en la institucionalidad que haga o responsable de los recursos hídricos del país es clave y yo creo que en eso tenemos una visión completamente compartida yo creo que ver cómo en esta ley dejamos incorporado de mejor forma la mejor manera para entregarle estos dientes que permita que Hacienda tenga los financiamientos por otra parte comparto también lo que ha señalado yo creo que aquí Pablo la importancia que Hacienda tenga un mayor detalle en su estrategia financiera yo creo que eso es efectivo y ese estar más estipulado de hecho peleamos todos y tenemos actualmente una estrategia muy buena hemos peleado como decimos presidencia del Comité de Ministros de Hacienda por Cambio Climático hemos trabajado y una de las labores más relevantes ha sido la incorporación justamente de los Ministros de Hacienda para empujar en la lucha del cambio climático donde Chile ha tenido un rol muy relevante y quiero agradecer y particularmente al Ministro Larraín que fue un gran aliado en esto de que esto lo podamos dejar incorporado de mejor manera como se está haciendo en la ley creo que también es un aporte relevante yo creo que son temáticas que pueden aportar incluyendo las que señalamos en términos de incentivos como transparentar el riesgo que permitan actores diferentes dar saltos que son cuánticos en esta manera y en relación a las normas bueno a las normas aquí todos los sufrimos los famosos ajíes Analia yo creo que en todos los mercados sí que son un dolor de cabeza los ajíes porque cuando los ajíes son muy bajos finalmente no tenemos la aprobación del resto de los sectores para poder implementar determinadas normativas yo creo que ahí hay una un trabajo importante que estamos haciendo para tratar de incorporar temas cuantificables en los ajíes que permitan justamente tener un resultado que incorpore a todos los actores de mejor manera y dejarlo cuantificado es un desafío pero las cifras de salud cada día son más claras y más cuantificables y no están permitiendo movilizar y mover ajíes que antes eran más difíciles y el reglamento de normas y plazo y lo que Pablo fue el que señaló también estamos de acuerdo de hecho para disminuir los plazos los plazos de las normas son eternos más allá de las dificultades que tenemos los plazos son muy largos el ministerio medio ambiente es de unos pocos ministerios que tiene procesos de participación ciudadana normada y nosotros queremos que esto se establezca pero así todos los plazos que actualmente tenemos para hacer las normas son muy largos y necesitamos tener más diligencia en la realización de estas normativas por otra parte señalar que la ley marco de cambio climático tiene otra temática que va directo a mejorar esta necesidad de un proceso con mayor participación ciudadana por primera vez esta norma establece la ley la obligación a todos los distintos sectores de tener participación ciudadana tanto para la construcción de todos sus instrumentos de planes de mitigación los planes de adaptación y esto es bien clave porque actualmente el Ministerio de Medio Ambiente es el único que está haciendo y tiene normado hacer procesos de participación ciudadana formal que son tremendamente útiles yo creo que una de las obligaciones que también estamos trabajando es como también transparentamos comunicamos el tremendo aporte y los cambios que producen los procesos de participación ciudadana en las herramientas que finalmente se generan y esto y tener la obligación gracias a esta ley de que los otros sectores que en general sienten que los procesos de participación ciudadana son largos dilatan los tiempos todavía hay como cierta resquemor de los procesos de participación ciudadana al dejarlos establecidos su obligatoriedad en ley genera otro aporte importante en un tema que yo creo que tenemos que ir cambiando en la concepción del Estado para poder generar no solamente un mejor proyecto estos mejores leyes y mejores instrumentos que cuando justamente distintos actores con distintas experiencias miradas y raridades pueden participar se enriquecen tremendamente así que aquí toda la disposición para avanzar en esta temática donde creemos que esta ley cumple un rol muy importante siendo una ley marco yo siempre quiero recalcar esto y agradezco a Marcelo Mena que no lo transformemos en un árbol de pasco porque al final si tratamos de solucionar todos los problemas que tenemos con una ley hacemos imposible sacar adelante una temática que no solamente es urgente sino que da mayores dientes para poder transversalizar justamente los cambios que necesitamos hacer no solamente para combatir el cambio climático sino que para poder cuidar mejor y proteger mejor nuestro medio ambiente gracias senador gracias 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 ministra ofrezco la palabra si alguien quiere hacer alguna palabra de cierre pero estamos pasados media hora ya de la de la hora de la sesión yo quiero agradecerle a todos los invitados ojalá secretaria que las presentaciones queden a disposición de todos y cada uno la ministra nos ha estado acompañando en todas las sesiones para comentar o corregir o enmendar pero agradezco además el buen tono propositivo y creo que nos van aclarando varios aspectos nos vemos el próximo jueves con otros invitados y al principio vamos a ver un poco las invitaciones que habíamos hecho principalmente al ministro gracias ministros ministras y colegas invitados habiéndose cumplido el objeto de la sesión se levanta gracias que estén muy bien gracias